Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 99, un programa que, para variar, la basura lazarina no está, que ya empieza a ser un clásico, que está malito ahí, el dentista le ha hecho daño, está contando antes de comenzar, está contando la vida a estos dos pobres que me conectan más tarde, lo que le estaba haciendo y tal, muy poco interesante, pero bueno, el caso es que está aquí nuestro querido Aureal, eso sí, ¿qué tal Aureal? Muy bien, como unas pascuas, súper contento. Sí, estamos los tres iguales, unos más que otros, pero sí, en fin. Ahora hablamos, ¿y tú, Galleta? ¿Qué tal? Bien, 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 lo habitual. Sí, a ti te la suda, ¿no? Me diste bien, me da cuenta. No, hombre, no. Se cae lindo. En mi estado natural, tío, fluyendo, fluyendo. Estado natural, Galleti, digo así. Exactamente. Madre mía, en fin. Pero bueno, oye, vamos con las caletas, aquí hay que hablar del tema, del tema Plimania, ahí, básicamente, ¿no? Para quien no lo sepa, que supongo que lo sabe todo el mundo, pero bueno, por si acaso, la revista Plimania ha cerrado. Después de 289 números, ¿no es así, Aureal? 289, ¿no? Sí, sí. Pues eso, el número de diciembre, que es el que acaba de salir ahora en las tiendas, es el último que aparecerá. Luego, una menos, pero bueno. Bueno, ahora sigo, ahora digo el tema de acá y demás. Luego vamos a comentar rumores que circulan sobre el nuevo modelo de PlayStation 5, que en principio aparecería en septiembre del año que viene. Y vamos a terminar el tema de actualidad con gameplays de títulos como Luna Abyss, Into the Dead, Our Darkest Days o Master Detective Archives. Y de Salomillo, pues un top de juegos que no tienen segunda parte. Pero, como siempre, ya antes de entrar ahí a saco con el tema de Plimania, vamos con la que estamos jugando, Aureal. Tus tres juegos, que yo te voy a seguir con otros tres. Pues no, van a ser solo dos. Y va a ir rapidito la cosa. Joder. A ver. A ver, que estás a oscura. Dentro vídeo. Pues, a ver si quieres salir. Pero si no está la escoria... Ya está. Tenemos un control improvisado, oye, que decir. Está la basura la zarina ahí a los controles. Ojo, cuidado, eh. Pues estoy con Metro Exo. Con Metro, ¿no? Que por fin me podía poner con él. Y, bueno, ya sabéis que es una saga que a mí me encanta. Bueno, más que saga trilogía. No sé si... No sé si entra así. Haces bien ahí, matizándole. Y a Estela había leído algunas críticas de que las fases de mundo abierto de total... Y a mí me parecen perfectas porque no son... No es mundo abierto como tal. Son escenarios muy tochos que tienen objetivos que son totalmente opcionales. Y a mí me parece que no... No es peor que los anteriores, como decía mucha gente. Me parece que es un trayazo de juego. Además que hicieron el parche gratuito a Next Gen y lo pusieron, se lo curraron un huevo porque tiene ray tracing, tiene 4K y se aseguraron de que fuese a 60 FPS. O sea, que hicieron una virguería absoluta con la conversión. Y lo estoy disfrutando mucho. Tiene unos momentazos como los dos anteriores. ¿Tú te lo has jugado, Sergio? Sí, lo que pasa es que no me lo he acabado y creo que lo voy a tener que dentro de un tiempo empezar otra vez de nuevo. Porque paso de... Es que lleva bastante, de hecho. Pero no me lo he acabado. Entonces llegaste al búnker. Sí, sí. Y bueno, antes de nada, sin espoilear el tema de la iglesia y cuando entras ahí, tal, es que son hotelitas. Y ya lo del búnker me parece, vamos, eso es la leche. Todo ese momento. Sí, sí. Y además que me gusta mucho porque esta gente hace mucho... ¿Cómo decirte? Favorece mucho la inmersión porque hace muchas animaciones contextuales. Sí. Pero hacen un huevo. Yo que sé que te pones a hablar con la chica del Arteon y tiene un diálogo aquí súper largo y tiene un montón de animaciones para cualquier cosa. Para tomarte una copa, para estar fumando y eso favorece la inmersión muchísimo. Y junto con el doblaje hace que sea una experiencia magnífica este juego. Correcto. Para mí, vamos, me parece uno de los juegos, ¿cómo decirlo?, de su género, que al fin y al cabo es un FPS de mundo semiabierto, porque para mí no es un mundo abierto, semiabierto. Para mí es de lo mejor que hay en el género. Compramos con mucha diferencia y pasó un poco de puntillas, cosa que me parece un poco injusta, entre comillas. Pero de hecho, jugué a los dos primeros y me fliparon. Y el tercero, tío, me dejé guiar un poco por la corriente, la verdad, de que lo ponían tan mal, tan mal y al final pues no lo jugué porque me dio pena, ¿sabes? Fue como, coño, yo lo esperaba mejor y tal. Y por eso la verdad es que no lo jugué, pero si decís esto me lanzaré a poner porque las dos primeras partes me fliparon. Me gustó muchísimo. Pero eso está poco claro para ti. O sea, bueno, ahora... Ya no, ya no, ya, bueno. Y mañana empiezan las ofertas de Steam, por cierto, porque si nadie lo sabe, mañana empiezan, o sea que... Mañana saco, ¿no? Vas a sacar la billetera ahí, juegos de 0,5, ¿no? Yo entiendo que me voy a ir a muerte. Iré ajustando ahí al máximo, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y que sí, joder. No, pues desde aquí recomendación, un juegazo escandaloso, que además efectivamente ahora estará a buen precio. Y yo he dicho que además, fíjate, técnicamente no vi el Next Gen, pero a mí el normal, por así decirlo, me pareció... Joder, que tenía gráficos bastante, no sé si sobresalientes, pero muy notables, ¿eh? Yo empecé a jugarlo en One X, ahora lo estoy jugando en PS5, y en One X yo lo ponía a 4K y iba bastante mal de FPS, iba justito. Y aquí esto, es el día y la noche, es increíble cómo se mueve. Así que ojalá puedan seguir haciendo más cosas, imagino que les habrá pillado la guerra de Ucrania en medio y estarán ahora fastidiadetes, pero bueno, muy bien. Sí, la verdad es que buenos tiempos no corren en general, pero bueno, vaya tela. Siguiente y último, efectivamente, que no estoy ahí. Pero no está control para poner los vídeos, tío. Pero si es que no sabes los vídeos que son. Claro, son solo los tuyos, Sergio, son solo los tuyos. O sea, control es hábil, pero adivino todavía no es. Ojo, ¿esto qué es? El DLC de Vampire Survivor, por supuesto. Que ya me lo... Bueno, a ver, me falta por desbloquear personajes, que tiene un mapa nuevo, personajes nuevos. Y nada, esto es droga, droga pura. Me hace gracia porque el pavo este que hace el juego, el dinero que ha ganado, se lo ha gastado en mejorar el juego. Ha hecho un tráiler anime para el DLC, ha puesto coros en la música, ha metido incluso voces que solo se escuchan en el tráiler. Y digo, joder, todo lo que ganan, lo invierten esto. Se lo ha currado y aparte del DLC le mete un montón de contenido gratuito que eso mola mucho, la verdad. Sí. Pues yo, fíjate, yo tengo el 100% de los logros, pero pre-DLC. Y el DLC me lo he comprado, pero lo estoy reservando para navidades, para cuando me vaya a Huelva, porque me parece guay para jugarlo en la Steam Deck y demás. Pero estoy deseando, deseando, porque lo poco que he visto que tiene así como ambientación asiática, tanto los personajes como el mapa y todo eso, me llama un montón. Es solo un mapa, que es lo malo, pero bueno, ya llegarán más cosas. Que fíjate, yo creo que el dinero que ha ganado, se lo ha gastado en la secuencia ese, el pobre. Total, sí, sí, totalmente. Una pregunta, os pregunto a los dos. ¿Cómo distinguís, si no miráis a los personajes de esa ambientación asiática, con los dos polígonos que hay? O sea, polígonos, los dos píxeles que hay por ahí. No, 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 los cerezos, había unos cerezos rositas, unas pagodas. Ah, sí, no me he fijado, he visto solo... Hay que fijarse en los detallitos. Detrás de todos esos números, explosiones y mierdas, de píxeles ahí moviéndose, hay cositas, tío. Hay cosas detrás, bien, bien, bien. Muy bien, hombre, vaya tela. ¿Cuánto cobras? Lo preguntan por aquí. ¿Cuánto cobras por esto? Yo nada, si ha sido además Aureal que lo he sacado. Yo el otro día lo pensé y digo, coño, lo he nombrado en todos los programas menos en uno. Creo que en uno y me jode. Creo que en uno se me fue la olla y no nombré los juegos. Hostia, no puedo cuidar. Ya el año que viene intentaré no volverlo a nombrar. Daré por culo con otra cosa, seguramente. Muy bien, yo me voy a mantener ajeno a estas apostas historias. Sinceramente, esto ya lo jugué en la época de Spectrum y demás. Yo creo que eso ya pasó. Pero bueno, en fin. Vaya tela, a ver, galleta, chiquilín, te toca. Este ya ha acabado. Vale, pues a ver, tengo tres juegos también, pero el primero, ni voy a poner vídeo ni nada porque ya lo nombré la semana pasada. Porque te la suda, ¿no? Y lo conocéis todos, ¿no? Pero por qué tontería. Es el Red Dead Redemption 2 que sigo dándole, obviamente. Una pregunta, y perdón que te interrumpa. ¿Te gusta más Red Dead o el Vampire Basura? Es que son cosas diferentes. Ya, me da igual. Creo que soy capaz de echarle más horas al Vampire, seguramente. O sea, que te gusta más el Vampire. Pero no sé, no sé. Es que son cosas diferentes porque el Red Dead es precioso, tío. Es una cosita, no sé, es como... No sé. Yo también sé valorar ciertas cosas. Lo de los huevos de los caballos, que os lo he dicho, que se van dilatando. O sea, el juego está lleno de detalles, al fin y al fin. Son cosas diferentes. Por si eso, por si no os habéis dado cuenta. Pero bueno, le he estado dando al Red Dead. En una semana le he metido 35 horas, así que me está molando. Y fíjate que la primera vez que lo jugué, pues lo abandoné cuando llevaba solo 5 horitas o así. Pero eso, me está molando mucho. Me está gustando mucho la historia. Además, lo estoy roleando. O sea, quiero decir, voy andando por las ciudades. No voy correteando de aquí para allá. Estoy intentando mantener un carisma positivo con el personaje. O sea, estoy ahí tomándomelo en serio. O sea, es como si hubiese más gente jugando conmigo en un servidor cuando en realidad estoy autista solo en un mundo lleno de NPCs. Pero eso creyendo, amigo. Pero, aparte, sí que... La gente lo está flipando en el chat. No, no, pero es verdad. Entro en el salón, me pido una cervecita, juego a las cartas un rato. Me estoy tomando mi tiempo. Mira, Lázaro ha puesto el vídeo por si no lo conocéis. Pues esto es muy representativo. El caballeo. Mira, solo he hecho un viaje en diligencia porque hay viajes rápidos. Pero solo he hecho uno y simplemente por eso, por ver cómo eran y todo eso. Pero el caballeo me encanta porque tiene un montón de eventos aleatorios. Cosa que Grand Default todavía no ha metido en la saga. Pues este sí que tiene un montón de eventos aleatorios que te saltan y que de repente incumples la ley. Te sale un testigo, te lo tienes que cargar si no quieres tener que pagar una multa o que te persiga la justicia. Está guapo, tío. A mí la verdad es que te pones a cazar unos cuantos conejos, los despellejas, ¿no? Que eso a Bruno no le gusta mucho, pero está guay. Ni a Bruno ni a mí ni a nadie con algo de alma. Pero coño, pero son polígonos, tío. Son muñecos, como tú dices. O sea, tú cargarte un malo, todos los que hagan falta. Pero cargarte un conejo, se te pone el cuerpo malo, ¿no? Pero bueno. Es que si los malos son malos, yo les he matado y digo, se lo tienes merecido, pero un conejo que te ha hecho. Pero vamos, también te digo, yo no lo exagero, esto era de coña. A mí, joder, ojalá, tío, se mataran solo a conejos y a gatos y tal en juego. Pues fenomenal. Hombre, no, total, total. De hecho, no dejan de salir fotos. Y que no hubiesen encontrado las rutas de especies y tomasen el planeta perros rabiosos porque no se coquieren con ninguno. No, hombre, pero se les puede reubicar, como a los de Australia, se les puede reubicar, no te los tienes que cargar. Pero bueno, yo este no lo quería ni nombrar. Lo iba a decir algo, pero lo de Australia estoy perdido. No sé ni la referencia ni a lo que te refieres. Pero bueno, condena. No me quiero meter, no me quiero meter en camisa dos semanas. Vale, vale. Siguiente, el segundo juego. Qué gracioso. En fin. Este juego que estáis viendo se llama Zero Sievert, que voy a pasar el nombre aquí por el chat porque no sé muy bien cómo pronunciarlo, la verdad. Complicado. Este, os digo, que va a dar muchísimo que hablar el año que viene porque está en Early Access. Es un survival super mega hardcore, o sea, de estos que tienes mogollón de armas, de modificaciones diferentes, de que tienes que tener en cuenta la sed, el hambre, las infecciones. Es una mezcla, para que lo entendamos, una mezcla entre Tarkov y Stalker, pero con pixelaco, vista cenital y demás, ¿no? Hostia, hay un... Muy bien. Y una gestión de equipamiento de la que te molaba. Exactamente. No, pero en serio, este lo recomiendo muchísimo. Es un juego de extracción. O sea, de lo que va es que tú estás en una base en la que te piden algunas misiones, en la que, pues eso, compras algunos recursos y demás. Y entonces, después, eliges un bioma al que quieres ir, un escenario, que es procedural. Por cierto, otra cosa que te encanta, Sergio. ¡Qué asco, tío! Entonces, en estos escenarios, tú lo que tienes que hacer es sobrevivir mientras intentas conseguir todos los recursos posibles. Y ahí tienes el tema de riesgo-recompensa, porque hay una zona de extracción a la que puedes ir en cualquier momento para volver a base sano y salvo. Pero siempre tienes la cosilla de, me quedo un rato más, intento lutear un poco más, o me voy ya, y no, porque si mueres lo pierdes todo. Y a tomar por culo, ¿no? Entonces, es de estos juegos que te pillas y a las 6 horas te das cuenta de que sigues jugando y que se te ha pasado el día entero. De verdad, una auténtica pasada. Al que yo no le quiero dar mucho, porque como acaba de empezar Leslie Hacer, no lo quiero quemar demasiado pronto. Y quiero esperar, porque tiene pinta de que le van a meter... Le van a meter mucho contenido. Pero de verdad, súper recomendable, ¿eh? Si os gusta lo que veis, que me extrañaría que no fuera así. Uy, me encanta. Lo que veis es una cosa que me vuelve loco. Entra por los ojos. Tus juegos entran por los ojos. Luego te sangran, te lloran, te quedas ciego, pero... Vaya tela, tío. Y cuidado, hablando de entrar por los ojos, ahora el juego del que voy a hablar es el actual fenómeno en Steam, la tienda de confianza, como ya sabéis, que es, no es otro, sino Plastic Plastic Duck Simulator, ¿vale? Para que no lo conozcáis, porque este juego, como os digo, está ahora súper de moda en Steam. Es un simulador inmersivo. O sea, es como estos juegos... Venga, tío, es un simulador... ¡No te inventes las cosas! ¡No te inventes las cosas! Son cuatro putos patos en una piscina, tío. Simulador inmersivo. La gente dirá que... Pues eso, tío, los que lo están viendo todavía, pero los del podcast dirán, ¿qué quiere decir eso? Es una mierda. No. Patos ahí en la piscina, coño. Es como simular cosas inertes. O sea, pues hay juegos... Pues eso, ¿no? Está Rock Simulator, por ejemplo, que es de simularse en una roca. O Mountain, que es de simularse en una montaña, que yo a ese le he metido decenas de horas. Es una pasada. Está el Tree Simulator, que también mola mucho porque tiene un line y le da ciertas costillas. Claro que sí. Pero os quiero comentar una cosa de este juego porque, a simple vista, pues puede parecer, pues eso, está ahí en una piscina de un chalet mirando cómo de vez en cuando aparecen patitos, ¿no? Porque el juego va de eso. O sea, el juego va de que cada cinco minutos o así se spamea un patito nuevo y que cae en la piscina. Y tú lo único que puedes hacer es mover la cámara y escuchar lo que suena en la radio, que es así una música de chill out, muy relajante y muy tal, ¿no? Pero hay algo que este juego maneja muy bien, que no sé si estáis al día de este término, que es el FOMO, que es un término que se utiliza mucho en marketing, que en inglés, lo voy a intentar pronunciar de la mejor manera, pero es Fear of Missing Out. O sea, el temor a quedarte fuera o a perderte algo. Pues eso este juego lo maneja súper bien. Es lo mismo, por ejemplo, que hacen en los parques de atracciones con la señalética, que siempre te dice estás a cinco minutos de no sé qué, estás a 20 metros de no sé cuánto. O sea, es como que siempre la gente tiene que estar en movimiento y consumiéndonos, siempre tienes que estar haciendo otras cosas de las que estás haciendo, ¿no? Pues eso este juego lo maneja súper bien. Y aparte de que cada tres, cinco minutos se spamea un patito, pues ocurren cosas, ocurren cosas. Pues pasa un transatlántico por detrás o de repente se pone a llover o en la radio en la que sonaba chill out ahora de repente suena una canción infantil japonesa y el juego se va enturbiando y cada vez más turbio y no sabes si hay algo, ya te entra la intriga, no sabes si hay un lore por detrás. Entonces está muy guay, de verdad, porque parece que es un juego de tener de fondo de escritorio mientras estás trabajando, pero al final te lo pones y estás ahí delante mirando porque de verdad que no paran de pasar cositas de vez en cuando que están muy bien planteadas para que te tengan ahí un poco atado a... Bueno, de hecho me he comprado el DLC que incluye 30 patitos más de los que tiene el juego base y me voy a pillar otro DLC que todavía no me he pillado, que es un nuevo mapa con temática navideña y demás que está bastante interesante. No me atrevo a recomendar este porque sé que es un poquito más radical este juego, no es para todos los paladares, pero si os queréis lanzar algo relajante que por dos euritos y tal pues os va a deparar unas horitas así interesantes, yo encantado. Así que esto, con esto, esta semanilla. Perdón, me estoy partiendo la polla con el chat, pero totalmente. En fin, este creo que no cuela, ¿eh? Vamos, tú mismo, yo te lo pasé a modo de coña, de manera privada y veo que... Críticas extremadamente positivas en Steam, 98%... Sí, sí, sí. De verdad, o sea... Yo estoy fuera, si ya sabes que yo estoy fuera de esto totalmente, o sea, no porque sea malo, sino porque no me interesa. Es que no he querido hacer spoiler, que de verdad que tiene su cosa. Ah, que hay spoiler de eso. Hay un pato rosa. Pasan cosas, pasan cosas, ¿no? Bueno, de hecho, ya os enseñaré lo mismo luego hago una captura, pero tengo un montón de patos ya en mi piscina y les puedes cambiar el nombre y tengo a uno que se llama Sergio, otro que se llama Ureal y otro que se llama Lázaro y es que sois vosotros, o sea, cuando veáis el patito os va a hacer mucha gracia porque, en fin... Madre mía, prefiero no verlo casi, la verdad. Y de hecho me empieza a causar cierto estupor pensar en ello. Lo que puedo hacer con los patitos, ¿verdad? Sí, la verdad es que bastante. No sé, le vas a quitar el puesto Ureal de psicópata, porque madre mía, tío, se te empieza a ir la pelota de una manera un poco escandalosa, yo creo. Pero bueno, te trato bien porque si no luego me dicen que se dará igual. Exactamente, cuidado, cuidado. Madre mía, has estado hablando de esto, a mí se me ha hecho eterno, pero yo creo que has estado hablando como 10 minutos de esta historia. Del otro, el de la mascarilla del COVID también hemos estado un buen rato, tío, o sea que no... Así que se llama Los patos en una piscina es simulación inmersiva. Exactamente. Lo has llamado así, ¿no? Ese es el género, ¿no? Una pregunta, ¿tú cuando te inventas las cosas luego las retienes o se te olvidan? Las tienes que apuntar. No, no, esto pregúntamelo en el programa 200, ya verás cómo... Y te acordarás, ¿no? Vale, vale. No, es curiosidad, ¿eh? No es por nada. Joder, macho. Madre mía, qué turra, tío. Yo lo he intentado, ¿eh? Te intentas seguir, reconozco que a los 5 minutos de esa guasilla no sabes bien lo que estás diciendo. Lo aprecio, de verdad que lo aprecio. Muy interesante. Pato Simulator, muy bien, tío. Os dejo el título, os lo pego aquí por si acaso a alguien le interesa. Sí, Pato WC. Y hay algún clon ya... Plastic Duck Simulator, es que tiene también un nombre que... Cuidado, pero bueno. No lo podían hacer todo bien. Está claro. Vaya tela, tío. Joder. ¿Este le vas a dar tú a Oreal? Sí, claro, ahora mismo. Este es el otro tipo del Vampire y estás a muerte, ¿eh? Se lo digo por eso, ¿eh? Joder, vaya traya, tío. En fin. A ver, yo veía rápido y voy a comenzar con una decepción para mí que se llama Bayonetta 3. Y explico. No porque el juego sea malo, sino porque me lo puse después de acabarme Ragnarok. Y he de confesar que, joder, se me ha hecho un poco bola. O sea, empecé a jugar tal y cual y lo he tenido que dejar. O sea, lo digo así de claro. O sea, un poco de pereza. Sí, sí. Ojo, insisto. No estoy diciendo que Bayonetta 3 sea malo. De hecho, le jugaré. Pero me pasa con bastante frecuencia que lo hago mal. Cuando acabo un juego que me ha gustado mucho, no puedo darle un juego de similares características. Porque normalmente me vengo un poco abajo. Y lo que me ha pasado con Bayonetta. Lo que pasa es que yo quería decir, bueno, voy a dar la Bayonetta, que es sobre y seguro, entre comillas. Pues no. También he sido de claro. Yo lo he dicho muchas veces. El tema de cambiar de un juego gráficamente top a otro, que está muy bien para ser Switch, pero que al fin y al cabo es Switch, pues se te caen un poco... ¿Qué venías? ¿De Ragnarok? Claro, venía de Ragnarok. Ah, claro. No, no. Si es que te entiendo perfectamente porque yo me pasa lo mismo. Yo si encadeno, yo qué sé, dos juegos de tercera persona de acción y eso, y a lo mejor está haciendo una guía del otro, lo que sea, se me hace... No puedo otra vez con lo mismo. Me tengo que poner un FPS o cualquier otra cosa. Sí, entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues he ido sobre seguro y me he puesto en juego que a Lazarín ahí comparte conmigo la admiración, que es el Mario Rabbids, en este caso el Sparks of Hope, creo que se llama, que es la segunda parte de Mario Rabbids, que es buenísimo. Ojo, es que me encanta este juego. Es una cosa exageradamente buena. Y lo digo para que... O sea, ni tan siquiera estoy diciendo que este juego sea mejor que Bayonetta 3, ¿eh? Ojo, cuidado. Sino que como es otro género totalmente diferente... Y yo creo que, por cierto, después de pensarlo, he llegado a la conclusión muy lógica, muy sencilla, que es que yo creo que este juego me gusta mucho porque como no suelo jugar a este tipo de títulos, de estrategia, aunque es estrategia yo creo que ligera, no sé cómo le llamarán. Yo creo que los de PC es donde no lo consideran ni estrategia, los juegos ahí ultra complejos y tal. Pero a mí me entretiene mucho. O sea, a mí este juego me entretiene un montón. O sea, de hecho, es de los pocos juegos que a la hora de subir el árbol de habilidades de los personajes me lo pienso mucho. O sea, tardo un huevo. Porque todas las habilidades me gustan y no sé muy bien cómo hacerlo. Pero este está muy bien. ¿Y qué novedades aporta? Pues para mí todas acertadas. Que yo tenía miedo porque en este caso, para mí el cambio más... Bueno, tiene dos cambios para mí muy importantes. Uno, muy evidente, que tienes movimiento más libre por los escenarios. Algo que no sucedía con el título original, que era mucho más guiado. Aquí te dejan más libertad para explorar y está muy bien. Tampoco es que, como decirlo, tenga mucha amiga. Hay puzzles y tal, pero son muy sencillitos. Pero bueno, está bien. Para que no todo el rato sea batalla, batalla, batalla. Aunque al fin y al cabo es lo mejor de juego, lo que más me gusta. Y luego tiene otro, que es el tema de las batallas en sí. Antes tenían lugar por turnos, por supuesto, pero eran por teselas. Los personajes se movían por las clásicas teselas, como los RTS. Y en este caso ya no. O sea, ellos se pueden mover libremente por un entorno delimitado. Depende de la capacidad de movimiento que tenga cada uno de los personajes. Y le da bastante más gracia. O sea, yo tenía cierto miedo, pero está muy bien. Y luego tiene decisiones muy acertadas, en mi opinión. Tontas, entre comillas, que no lo... Lo típico que no lees en ninguna review. Pero para mí son importantes. Por ejemplo, el tema de que el equipo... Tú puedes elegir... Puedes ir con tres personajes a la vez. Y ya hay varios, ¿no? Tienes que elegir con cuáles quieres ir. ¿Qué pasa? Que en este tipo de juegos, normalmente, cuando le suben de experiencia, lo que le pasa a muchos juegos de este estilo es que suben de experiencia solo los personajes con los que completan la misión. ¿Qué pasa? Que a mí, en esos casos, ¿qué es lo que hago? Solo juego... Claro, yo solo juego con los personajes. ¿Por qué? Porque prefiero tener a tres personajes o cuatro, como mucho, a tope, y al resto me importa una mierda. Así de claro. Que desperdiciar, entre comillas, experiencia para repartirla entre todos. En este caso da igual con los que te pillas, porque todos suben de experiencia a la vez. Lo cual está muy bien. Y luego también han añadido el tema de los sparks, de los destellos, que son unos bichitos que te acompañan y demás. Que te aportan una habilidad extra. Y además, les puedes potenciar por separado. O sea, la forma de potenciar a unos y a otros, a los personajes, gastas experiencia estándar. Y a los sparks les alimentas con lo que les están viendo. Con las gemas estas de colores de los Galaxy. Y ya está. Para mí, juega real. Además, mola mucho porque los personajes están muy bien diferenciados. Dependiendo de cada una de las misiones, que por cierto, hay un montón de misiones, un montón de misiones secundarias y demás, varía mucho y son más adecuados pillante a unos o a otros. Así que muy bien. Juegazo. Para mí, de lo mejor de Switch de este año, operábamos con muchísima diferencia. Y acabo con otro que llevo menos, porque no le he podido dedicar el tiempo necesario, pero bueno, llevo ya como 10 horas, que es poco. Pero bueno, Crisis Core, Final Fantasy VII Reunion, que es la remasterización. Aunque para mí este está medio camino entre remasterización y remake. Es decir, se nota bastante el paso. A mí me viene fenomenal. ¿Por qué? Porque el original sé cuál es. Le jugué poquísimo. Pero no me la cabe. Entonces, para mí es como si fuera nuevo, prácticamente. Y me gusta mucho a mí. ¿Qué queréis que os diga? Creo que en su día, o sea, gustó mucho, pero era un poco bipolar, porque había gente que como eran combates en aquel entonces, con mucha acción, y Final Fantasy estaba más orientado a los juegos de rol, le dieron hostias a patadas, un sector de usuarios. A mí, claro, a mí no. A mí eso me da igual. A mí me parece que está realmente bien. Salvo, que no es que esté mal, tiene un sistema de habilidades en combate que es aleatorio, que es el OMD, que es como una especie de, ¿cómo decirlo? De tragaperras. Sí, de tragaperras automático, random, que dependiendo de los números que aparezcan y de las imágenes de los personajes, pues te otorgan una serie de poderes, que para mí eso es un pifostio. O sea, de hecho, es imposible estar atento a ello. Y depende de la combinación que aparezca, le otorgan al personaje unas habilidades u otras. Claro, es imposible saber qué habilidades hay. Menos mal que te aparecen en pantalla porque es un jaleo. Yo, de hecho, esto lo hubiera variado bastante. O sea, que yo entiendo que el tema random mola, le aporta gracia, pero para mí es demasiado lioso de manera innecesaria. Pero, vamos, más allá de eso, a mí es un juego que me está entreteniendo mucho. Lo recomiendo encarecidamente. Y eso que llevo poco, pero vamos, muy bien, muy bien. A ver, y hasta aquí estamos jugando, ¿no? ¿Algo más que añadir? No, ¿no? El cerazo. Pero sobre todo por el galleta. A ver si... Nada, nada, nada. Muy bien, muy bien. Pues vamos con el tema de actualidad. Para quien no lo sepa, la revista Playmania, de las pocas que quedaban ya revistas Print, después de 289 números, cierra puertas, es decir, el número de diciembre, que está ahora mismo en los kioscos, con portales de Forspoken. ya ha dicho adiós. Así que, para la inmensa mayoría de la gente, quitando algunos, pues los de siempre, ¿no? Que están contentos que va a ir haciendo, dando saltos de alegría y tal, a mí parece una noticia súper triste porque la sensación que tengo es que esto se va básicamente a la mierda. Directamente. Y no me refiero solo a Print, me refiero en cuanto al sector en general. Pero bueno, Aureal, ¿cómo lo ves? Es que es un poco sino de los tiempos. También se han juntado circunstancias muy malas. Estamos saliendo de una pandemia, hay una guerra, el precio del papel está disparado y eso es apuntado a que los medios en general están en crisis, los medios especializados. y los que no son especializados dan palos de ciego para ver si pueden seguir adelante. Así que no, es una lástima porque la cabecera que llevaba tantísimos años, más allá de lo que me toque, lo que me afecte a nivel personal, pero claro, es que es lo que dices tú, si me dijeras, bueno, los medios online están súper robustos, van como un tiro, pero es que tampoco es así. Es un panorama, por lo menos a nivel nacional, un poquito, un poquito descorazonador. Para mí es desolador, total y absolutamente. Que a lo mejor sí demasiado agorero, pero es como realmente lo veo. Y ahora explico un poco más por qué. ¿Chiquilín? Nada, y me da también mucha pena, ya no solo porque colaboraba en las revistas desde hace cinco años, sino porque, joder, esta revista empezó cuando yo tenía 14, tío. Yo me acuerdo de ir al kiosco a comprarla de pequeño cuando no había internet o vamos, si había algo de internet era súper arcaico, obviamente, y Jobar, le tengo un montón de recuerdos, ¿no? Y de hecho, a muchos de los que escribí o de los que han pasado por ahí, pues eso, ¿no? Les llevo leyendo media vida. Entonces, más que por mí, por lo que me toca a nivel personal, que obviamente como colaborador, pues me jode y me da mucha pena, pues eso es más, pues por el hecho de que siempre ha estado ahí, ¿no? También me pasó con Nintendo Acción, por cierto, que era una revista a la que le tenía cierto cariño también y sobre todo de pequeño, ya no tanto de adulto, pero de pequeño sí que la compraba mucho y ya me jodió pues cuando desapareció y en el caso de Playmania, pues mucho más, ¿no? Además de vivirla desde dentro y bueno, al fin y al cabo, coño, yo os he conocido a vosotros y ahora estoy aquí hablando pues por toda mi etapa en Playmania, ¿no? Entonces, pues la verdad es que eso, una pena que se veía esperar por cómo va la tendencia y por cómo, pues lo digital, ya no solo lo digital, sino pues todo lo de temas de creadores de contenido y demás se va imponiendo a lo que es el periodismo, porque claro, mucha gente se cree que al final esto es como el periodismo tradicional fuera y ahora el periodismo digital, pero el periodismo digital, el panorama no es ni mucho menos como el que había antaño en el tradicional, o sea, ahora... Te lo digo yo, pinta muy mal, la gente se cree que tal, además es lo de siempre, no, es que la prensa especializada, pues lo bueno es que los haters de la prensa especializada deben estar muy contentos porque nos vamos a ir todos a la mierda, o sea, como se digan así, o sea, te lo digo de verdad, o sea, es más, cada vez quedamos menos, porque ahora contamos también lo que ha pasado en Hobby, que estamos en racha, así que nada, pero sí, o sea, es un poco triste, a mí me da pena por, lo primero, por la revista en sí, obviamente, lo segundo por sus lectores, también por Daniel Acal, que en este caso, aparte de, bueno, de ser director de la revista, es amigo personal mío desde hace, pues, desde que entramos en Hobby Press, los dos a la vez, de hecho, y aunque bueno, ahí me, afortunadamente me consuela que él está bien, y por cierto, que se me va a decirlo antes, o sea, le había invitado, pero bueno, por historias personales no ha podido estar aquí, que a mí me hubiera gustado hacerle un homenaje aunque fuera, pues eso, de 20 minutos, media horita, ya que estamos, porque joder, los tres colaboramos con Playmania, entonces bueno, más estar los tres de Playmania, más el director hubiera estado bastante bien, pero bueno, no ha podido ser, ya lo haremos el, pues el año que viene, o lo que sé, ya está, pero vamos, más allá de eso, ahí me da mucha pena, yendo un poco más allá de Playmania que bastante ha durado, que por cierto, Playmania, que hay gente que todavía se cree que estaba en Hobby Press, ¿no? Sí. Que se decía a Grupo V, desde hace ya bastante tiempo que no tiene nada que ver, y por lo que sé, Grupo V pinta mal, o sea, la editorial en general pinta mal, y esto se une, por si hay gente que no lo sepa, o que no lo sabe, el tema de Hobby Press, que también han despedido a unos cuantos, entre otros, por la parte que nos toca, a David Martínez, así que, que también está buena en contra de trabajo, o sea, que no se preocupen por ahí, pero para mí, la sensación que tengo es que esto se va a la mierda, es decir, es un, el mercado de los, el sector de videojuegos cada vez da más dinero, está claro, pero cada vez hay menos compañías, cada vez hay menos, desarrollos, o de, como decirlo, de entidad, aquí, por mucho que diga, y la tendencia es que se van de España, en general, eso por un lado, y luego por otro, como se van comprando, solo un comentario, no sé si lo habéis visto, de hecho, ahora que hablabas de lo de desarrollos de entidad, el año actual, el 2022, es el año en el que menos juegos se han doblado al español, desde 1996, o 1997, o sea, eso obviamente tiene muchas lecturas, pero, en fin, pero, pero hay que, hay que estar atento también a ese tipo de cosas, vaya, lo que tú hablabas ahora de, pues lanzamientos de cierta entidad, o de AAA, o de todo ese mundo que hemos vivido en las últimas décadas de una manera, se está tornando de manera diferente, y las cifras lo dicen, vamos. No, es que eso, claro, enlazado justo con lo que ha dicho Sergio, que es un poco contradictorio, porque esta industria cada vez genera más ingresos, pero se está centralizando, y se están retirando filiales, se están quitando oficinas, y esto, y las centrales de las compañías, pues, toman decisiones, se puede decir, y salomónicas, pero también muy injustas, es decir, ¿para qué voy a hacer? ¿Le voy a dar dinero a la filial española para un doblaje si me la puedo ahorrar? Claro, es así. En vez, si yo que sé, si voy a vender, tengo una proyección de venta de 200.000 copias a 300.000, o menos, o más, o a esa media millón, pues tiran del enchufe y no lo hacen, y así, y luego, los perjudicados no somos nosotros. Y es heavy pensarlo, que desde la época del Mario 64 no se doblaban tan pocos juegos al español, o sea, que no se está hablando porque alguno puede decir, bueno, el COVID, no sé qué, no, 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 no es una comparativa con hace 3, 4 años, es que... Es una cuestión de, es muy sencilla, es una cuestión de inversión, lo que dice Aureal, es una cuestión de inversión. En este caso, en mercados locales, como es el español, que además es un mercado muy particular, o sea, lo que estamos dentro lo sabemos, es un mercado bastante particular por muchos, por muchos motivos, ¿no? Pero vamos, el caso está en que, o sea, la gente está diciendo en el chat, sí, que están de acuerdo con nosotros, que la prensa, que el papel está muerto y tal, eso lo sabemos todos, y más que van a caer, por cierto, por lo que yo sé, desgraciadamente, y más que van a caer, pero, para mí, es lo que decías tú, Aureal, o sea, si dijésemos que es que, bueno, el papel está muy mal, pero el resto va muy bien, pues bueno, o sea, dentro de lo que cabe, va, ¿qué le vamos a hacer? O sea, te reciclas, vas al otro y ya está, pero es que no es el caso, o sea, es que los medios online van también realmente mal, de hecho, para que no lo sepas, HobbyPress en general, no Hobby Consolas Print, sino HobbyPress ha echado como a, no sé si eran 7, 8, 9 personas, que se dice pronto, Uno de los principales en nuestro país, entre otros, pues eso, a nuestro grado de Martínez. Y ha unificado todas las redacciones en una sola. Así están las cosas, o sea, no digo más casos, pero vamos que las cosas están muy mal en general. Así que, ¿por qué? Pues porque ahora mismo el dinero, que es al fin y al cabo, lo que es, es que esto es una cuestión de dinero todo en general. Las compañías se están optando por centralizar, es decir, crear una oficina en, normalmente, en Inglaterra o Alemania, que son esos dos puntos, quizá alguna también en Francia, eso se lo habitual aquí en Europa, y el resto van desapareciendo. De hecho, compañías tan grandes, que es que parece mentira, o sea, pero compañías tan grandes como Activision, ya no existen. Activision es que no existe en España, es que es muy fuerte decirlo, pero es que es así. Electrónicas están como están, o sea, aquí tienen oficinas porque están todo el tema de localización, ya lo sabéis, si no, yo estoy convencido que tampoco estarían en España, y de hecho, voy a saber cuánto duran. Y otras más, que prefiero no decir, están en la cuerda floja. Es lo que hay, ni más ni menos, entonces es un poquito, no sé, no sé cómo decirlo. Y es incluso más sangrante porque en muchos de estos casos no es por un problema de liquidez o que no tengan ingresos, tienen ingresos astronómicos, pero es por la tendencia... Más que nunca, o sea, te digo por qué, porque se están quitando los intermediarios. Eso te iba a decir, se van quitando los intermediarios. es que es por la tendencia a externalizarlo, pero a hacer cosas subsidiarias por cuatro duros. A ver, no es el mismo sector, pero yo sé que, por ejemplo, Microsoft, la filial esta que tiene de MSN, tenía unas oficinas para gente de publicar contenidos y tal y esto, y lo que hizo es cerrarlo y hacerlo por contenido gestionado por bots. Que a lo mejor decía... Sí, sí, estamos ganando, yo qué sé, un millón de euros a la semana, por decir una cifra cualquiera. Si hacemos esto, podemos ganar un millón y diez euros más. O sea, son diez euros que les iba a dar lo mismo a portarlos o no, pero por la pura coricia y porque es lo que están haciendo el resto de compañías, dicen, pues vamos a poner esto con bots, vamos a externalizar, vamos a hacer traducciones automáticas, vamos a contratar aquí a unos servidores de Bangladesh que lo hacen todo por cuatro céntimos, ese tipo de cosas. de hecho, eso se hace bastante, es así, es que es lo que hay, mucha de la mano de obra, digamos, aquí en periodismo, yo se lo sé porque, bueno, pues porque lo sé, se va a Latinoamérica porque sale muchísimo más barato y luego gran parte o una parte importante de todo lo que tiene que, todo lo que se hace en inglés va para el mercado, digamos, oriental. ¿Por qué? Porque trabajan por la, comparado con los sueldos que tienen normalmente nunca y tal, es que las diferencias son brutales y como más o menos les tiene a cuenta, sale más o menos bien o tal, pues a la, tiramos así y ya está. Es una manera de ganar más de lo que ya ganan porque es así, cada vez ganan más, o sea, la realidad es que cada vez se gana más. Pero mira, es como lo que comenta Lazaro en el chat que en muchos casos no es porque diga, nos vemos obligados a hacer esto porque no podemos asumir los costes, es que pueden asumirlos perfectamente pero por ganar, yo qué sé, por ahorrarse dos céntimos, hablando percentualmente de lo que sería, pues optan por eso porque además estaban viendo que el resto de compañías grandes hacen lo mismo y dicen, bueno, pues con esto los directivos nos embolsamos un poquito más, qué más da que la calidad se reduzca o se vea perjudicada, venga. Sí, es un poquito así, entonces, bueno, o sea, que no quiero ser muy agorero pero es que la verdad es que lo veo muy, lo veo bastante mal, eso por un lado y luego por otro está el tema del, ahora mismo el dinero está en los influencers, o sea, es que es ni más ni menos, que todavía sigue habiendo influencers que dicen, no, yo no soy nadie tal y cual, no pinto nada tal, no como la prensa especializada, los influencers ganan muchísimo, pero muchísimo dinero, o sea, cantidades ingentes de dinero como bien sabe, sobre todo, la Zarin, o sea, lo sabe bien, o sea, estamos hablando de muchos ceros, entonces, bueno, o sea, yo entiendo que no hay dinero para todos pero bueno, es que por una campaña que haces con un influencer top harías el pino puente, pero el pino puente durante meses, durante meses en print y en online, sabes que es así, pero bueno, o sea, también es cierto que son las tendencias del mercado, o sea, tampoco vamos a llorar, o sea, bien por ello, pero bueno, la realidad es esa, que el periodismo especializado yo creo que va, no sé si va a desaparecer, pero va a ser un nicho, de aquí a nada, ya de hecho lo empieza a ser, cada vez hay más gente fuera del asunto, entonces, bueno, pues habrá que ver cómo sigue la cosa, pero bueno, en fin, ¿algo más, Aureal? Sí, yo por cerrar con una nota más positiva, yo de Playmania solo tengo buenos recuerdos, no tenía ningún problema, Dani ha sido el mejor jefe que he tenido y que te puedas imaginar, y sobre todo, pues tengo muchos recuerdos, me siento muy orgulloso de muchos de los contenidos que hemos hecho, de, yo que sé, de los reportajes que hice de inclusión y de opciones de accesibilidad a los juegos y cosas así que estuvo muy bien, los que, todo lo que sacamos adelante durante, cuando estalló el COVID, eh, o todas las guías que te has currado, tío, que mucha peña se compró la revista por la guía, básicamente, y sobre todo, pues eso, yo no puedo sentir más que agradecimiento a la gente que mes tras mes estaba ahí con nosotros y nos decía que disfrutaba mucho los contenidos y que nos ha estado apoyando, pues hasta, hasta el final, hasta ahora mismo, así que en ese sentido, no puedo tener más que, que uno, buenas palabras para toda esta etapa. Yo me uno a lo mismo, o sea, lo que acabas de decir, exactamente igual, de hecho, demasiado ha durado, o sea, eso sí que es cierto, y ha durado, pues eso, yo creo que sobre todo gracias al apoyo incondicional de los, de los lectores, y sobre acá, hay que decir, pues que yo es que directamente no lo he venido y como jefe, o sea, jamás le he visto como jefe de manía, o sea, es cierto que a lo mejor yo hago menos que tú, o hacía menos que tú, pero, es que no sé, jamás me ha dicho absolutamente nada, no sé si, ni tan siquiera si me cambiaba algo, o sea, no, nunca ha tenido más mínimo problema con él, o sea, de hecho, lo que tiene ser, ser amigo personal, para los que luego dicen que joder, es que trabajar con amigos es lo peor, pues para mí no, para mí es lo mejor, sinceramente, prefiero trabajar con amigos que con gente que no conozco mil veces, pero bueno, ¿Oreo? Nah, pues lo mismo, yo de hecho, vaya, es que como os digo, como llevo muchísimo menos tiempo que vosotros en todo esto, pues no, o sea, vinculo totalmente el escribir sobre videojuegos con Daniel, o sea, es una cosa que va unida la una a la otra, y ya se lo dije, se le llama Daniel, tío, se me hace raro, en lugar de a Cal, a Talman, cualquier mierda, yo le llamo Daniel, pero de verdad que, vaya, en estos cinco años, pues eso, no he tenido ni medio problema con él, y además siempre me ha gustado porque es un buen tío, pero que aparte también siempre dice las cosas con transparencia, ni edulcora ciertas cosas, ni a la contra, ni te mete miedo con ciertas cosas para meterte prisa, el tío es muy claro, y si tú le pagas, pues con profesionalidad y con responsabilidad, respeta todo lo que haces, y yo la verdad es que he estado súper, súper, súper a gusto con él desde el principio, de hecho eso, vamos, de hecho lo escribí en Twitter, que es de las personas con las que mejor he trabajado en mi vida, así que, la verdad es que yo, yo solo me llevo cosas buenas de esta etapa, ninguna manera, la verdad. Correcto, y mira que ha tenido jefes, pero bueno, ya te di, la sensación que yo he tenido con él es que no era jefe, de hecho, ni más ni menos, era como si fuera una especie de coordinador o algo así, ser que hace esto, tal, toma, ya está, ni más ni menos, así que muy bien, pero bueno, vamos a, vamos a otras cosas, rumores, rumores que circulan en este caso alrededor de la llegada al oro de un nuevo modelo de PlayStation 5 para septiembre del año que viene, que aquí tiene un poco de trampa, es un poco noticia clickbait que he visto por ahí, porque no es exactamente así, a menos tal y como yo lo veo. Aureal, comenta, es un poquito lo que dices tú, yo es que estas noticias, en su mayoría, me parece que son globos sondas de las propias compañías, que dicen, vamos a ver, vamos a tantear el terreno, a ver cómo relaciona la gente, si, si hiciésemos un modelo nuevo, un modelo con lector de disco extraíble, que no sé yo, muy bien la utilidad de esto, cómo sería, pero no sé, la fecha que decías tú, de septiembre, pues bueno, ya serían casi los tres años de PS5 y a lo mejor ya tiene un poquito más de sentido si sigue la tendencia actual de normalizarse el acceso a las unidades, pero mira, sí, justo. Así que no sé, lo que pasa es que no, no le acabo de ver, no sé si el sentido o el atractivo al modelo este que decían, porque lo principal que hablan es simplemente que tendría un lector de disco detachable, o sea, se podía desconectar. Sí, sí, eso es una de las, digamos, de las principales teorías, por así decirlo, pero, a ver, a mí me pega mucho más que va a ser un modelo slim y aún así, a ver, en condiciones normales yo lo podría entender, pero es que ahora mismo, o sea, con lo difícil que está conseguir la consola, yo solo entendería si a Sony le resulta más fácil o más práctico para fabricar más consolas, o sea, que quiera cambiar el modelo, entonces me parece, me parece entendible, me parece bien, pero si no das abasto para producir una consola, es porque es la realidad y además va para largo, por lo que parece, qué sentido tiene lanzar, no digo un modelo pro, que eso yo sí que no lo veo en absoluto, porque vas a sacar un modelo pro si nadie ha exprimido la consola todavía, si hay cuatro juegos exclusivos para PlayStation 5, o sea, es que hay cuatro juegos exclusivos, no tiene ningún sentido, otra cosa es el modelo slim y más pequeño, que eso me parecería bien, ya te digo, si son los costes, que supongo que irán por ahí los tiros, por un lado, y por otro, si puede fabricar más, si no, yo no lo veo por ningún lado, pero, pero no sé, esa es mi opinión, ¿Yayitas? Pues lo mismo, yo creo que también puede ser un globo sonda simplemente para ver cómo respirar. ¿Os gusta mucho esa palabra, esa expresión, el globo sonda? ¿Por qué? Porque es justo la metodología que siguen de lanzar, lo que dicen, lanzan un globo sonda para medir la respuesta, lo que hacen los globos sonda de meteorología. Has dicho globo sonda en 30 segundos 27 veces, Aurel, te amó, la demora se ha pagado. Globo sonda, ya son 21. Pero eso, yo, mira, no había pensado lo que tú decías de Sergio, de que quizás sea un modelo para abaratar costes o para hacer que la producción se pudiera optimizar y que entonces más unidades llegara a tienda, o sea, si es algo así, pues lo puedo entender más, pero obviamente no debería ser un modelo que mejorara tecnológicamente el modelo base porque no se le ha sacado partido y porque, en fin, es ridículo, o sea, porque precisamente, bueno, estas máquinas no parece que vayan cortas de capacidad, sino de hecho van cortas de contenido en todo caso. Correcto. Entonces, entonces pues eso, yo creo que es eso, que un poco para poner a prueba, que se extreman también las fechas y cuando dicen septiembre pues quizás sería para marzo del año siguiente, y en fin, pero como digo, espero que el objetivo sea abaratar y que al final tengamos modelos más asequibles y que lleguen más a la tienda, con lo cual el usuario pueda comprar la consola cuando quiera, que es lo que hemos vivido toda la vida menos en esta generación. Menos ahora. Qué triste, ¿eh? Sí, ahora hay que hacer un planning, hay que suscribirse a 20 cuentas de Twitter para que las alarmas te digan cuándo hay disponibles en una tienda, reservarlo, o sea, ahora tienes que hacer una operación. Es la involución. O sea, antes era cada vez más fácil conseguir la consola, lógicamente, y más barato, pues ahora no. Ahora cada vez es más difícil conseguirla y más caro. Esa es como, así como va a las unidades de coña esto, ¿eh? Ya se va normalizando que ya hay sitios donde puedes reservarla sin mierdas adicionales, o sea, que ya parece que se ve un poquito la luz al final del túnel. ¿Cuánto lleva ya Play 5 en el mercado? ¿Dos años o tres? Dos años. Justo, justo dos años. Joder, es que ya se va normalizando. Va a ser gracia también que esa frase fue a buenas horas, ¿sabes? No, es re coña, pero... Mira, lo que comentó en el chat, lo dicen y es verdad que tienes razón, si la chorrada esta de la unidad extraíble es cierta, es verdad que todas esas movidas que han sacado con otro formato terminan siendo una basura, se estropean fácil, es muy difícil de... Es fácil que se desestabilice, un trasto así sencillo de averiarse, no sé. No sé, a mí no me... Me da un poquito igual, la verdad, pero bueno. En fin, pues ahí, vamos con los gameplays, ¿no? Ya directamente. Venga. Para empezar, que además hoy el galleta se los ha visto y todo, ojo, cuidado. Venga, galleta, hace nada, además lo tienes reciente, cinco minutos antes de empezar te lo habías puesto, ¿no? Luna, Luna Avis, ¿qué te parece? Pues mira, este, he estado así, a ver si... Espera, para que no lo sepa, es un FPS de palet gel, ¿qué pasa? Ah, que lo tienes para refrescar, ah, que te ha fallado la memoria. hombre, papá, y hablando del juego, pero mientras se ve, pues si no, no tiene mucho sentido. Cuando he empezado a ver el tráiler, no había visto ese rifle, ya he visto todo lo que viene después, que son como cosas raras, ah, mira, hay más rifles, bueno, lo mismo me he puesto... Ah, es que no has puesto los enlaces a los tráileres. No se entera de nada, tío. Has puesto los... Espera, es que has puesto los títulos de los juegos, no los enlaces, entonces yo he puesto el tráiler que me ha dado la gana, que no era este. ¿Qué dices, tío? Madre mía, pero yo siempre pongo los enlaces, no se entera de nada. No has puesto un vídeo de Melody o algo así, en este caso no. Pero sí, me has recordado a este juego que tú llamas, como el Returnal, ¿no? Le llamas tú a... No sé, le llamo... Me has recordado al Returnal, ¿con qué vocal? Como te dé la gana. Elijo la E. El Returnal, el Returnal de toda la vida. Me has recordado por el voz este que sale y suelta muchas bolitas, ¿no? Bulejela y loco y tal. La estética me mola, el uso del rojo y tal. Sí que es verdad que de la selección de hoy es el que menos me llama la atención, pero a mí estos shooter cafeteros un poco de vieja escuela me parecen guay. Así que bien. Muy bien. Así me gusta. Ahí fijándote en los detalles, ¿eh? Joder. Es que como estás ahí haciendo varias cosas a la vez, porque sigues horneando galletas y te voy a dejar... Y los patos, es que se me está acumulando una cantidad de cosas... Correcto. Yo es que te imagino fuera de coña. O sea, como la recreativa es esta de tres pantallas, pues tú con tres pantallas pero con unos patos con los movies y con los flickers y con la puta mierda de los vampiros. Ahí, venga. Por eso necesito... Bueno, no voy a hacer referencia al ordenado nuevo porque después la gente se raya. Ya, pero lo has dicho otra vez. Correcto. En todos los putos programas, tío. Qué pesado es, tío. Madre mía. Sin embargo, cae bien, ¿eh? El galleta, a pesar de todas las... Las cosas que dice y tal, es que es muy gracioso. Como es de Huelva, pues ya está. Ya tengo suficiente, tío, con eso de Huelva, ¿no? Ya tiene el cielo ganado o algo así. No entiendo nada de bueno. Aureal. Bien. Me gusta generar la estética pero he visto algunas cosas pelin cutrecillas como los diálogos estos en plan juego de rol con pantalla estática de texto. Me ha sacado un poco del despliegue visual que tenía en general y los enemigos me ha parecido un poquito flojetes, la verdad. Pero bueno, habrá que verlo. El tema enemigos me parece un poco enemigos galletiles. Paraetes, se ven paraetes, sí. Poco animación, ¿no? Sí. Poco mierdas, básicamente. Es lo que te gusta a ti. Mierdas. Poco mierda. Pero a mí por lo demás, lo demás, bien. Más que nada, porque a mí efectivamente me ha recordado bastante a Ritterna. Sí, pero en este caso no es un... Al menos yo no he visto por ningún lado que sea rock-like ni rock-like ni rock-pollas. Entonces, muy bien. Lo he dicho muchas veces. Para mí Ritterna es una pena porque es rock-like. Me parece un juego agarral escandaloso pero no es para mí. Y este pinta, en mi opinión, pinta bastante bien. O sea, habrá que ver luego cómo funciona porque es que hacer un Valet Gel en primera persona yo lo he pensado muchas veces no es tan fácil. De hecho, por eso hay tan pocos. Es que no es nada fácil porque depende básicamente de tener un control de la hostia. O sea, un control muy precioso. Sí, el campo de visión además que lo tienes más recortado y es complicado. Tienes que tener un diseño bastante inteligente. Pero bueno. Siguiente. Este es muy... Este es muy galletil. Este me ha encantado. No lo he metido para ti. Perfecto. Para que veas que me preocupo. Into the Dead Our Darkest Days que es un survival de side-scrolling. De scroll lateral que me parece la polla. Ojo, cuidado. Me ha recordado el juego español este Deathlight que no sé si lo jugaste a su día. A mí también. Estaba bastante guapo. Era de tequila. Sí, exactamente. Era de tequila, ¿no? No lo recordaba hoy cuando lo hacía a memoria y sí, es de ellos. Y bueno, frente al otro tiene una estética mucho más minimalista y tal, me ha flipado en la estética de este, no sé. El apartado visual es como muy tocho para ser un juego que es lo que te digo, no lo conocía hasta que lo he visto en la escaleta y he dicho, hostia, me lo apunto. Sí, y la escena esta que aparece ahí ahora mismo está ahí en penumbre. De repente aparecen ahí 200.000 a la izquierda en la parte que aparecía ahí a oscura. Me parece tremendo esto. Lo que pasa es que creo que es solo Steam, ¿no? Solo PC. Bueno, eso es donde... Pregunto. Al principio saldrá en Steam, ya después si le va bien pues seguro que se animan para aportarlo en la Switch o algo así. Qué gracioso, ¿eh? Está gracioso. En fin, Aureal, ¿qué te parece esto? Yo no comparto otro entusiasmo. Primero porque esta franquicia me suena a juegos para móviles de Into the Dead y porque esto para mí canta CGI. Esto no creo que sea game. ¿Tú crees que esto es fake? Sí, sí, sí. Pero también puede ser que no sea... O sea, que sea como el This World of Mine. ¿Sabes? Que no sea control en tiempo real sino que tú clicas sobre las cosas y demás. Pues no me digas esas cosas. A mí me encantaría. Te acaba de joder. A mí me encantaría. Sí, porque a mí te molan esas cosas porque puedes hacer... Eres multitarea en plan mierda, ¿no? Exactamente. Puedes hacer... Estoy jugando y al mismo tiempo me tomo el batidito y con la mano derecha voy clicando. Clic, clic, clic. Ya, no digas lo que haces con la mano derecha mientras ando volviendo. Porque no. O sea, que tú, Oreal, crees que eso es un poco fake. Pues está bien hecha para ser una... O sea, a mí me han engañado. O sea, si está hecho para engañar a mí, yo he comprado totalmente. Me parece gameplay total. O sea, o sea, mira, la física de la mesa cuando se vuelca que eso es de película que se levanta hasta el pañuelo que hay en fin. Eso está bien. Eso está bien. Pero yo lo que creo es que han ganado pastita con los de móvil y ahora quieren hacer algo. Siempre lo tenemos que ver como lo malo, pero ahora quieren hacer algo de verdad. Muy bien. Para los gamers de verdad, tío. Mira, mira, galleta. La RAE ha aceptado videojugador. Por cierto, lo acaba de aceptar en el diccionario. No me hagas decir lo que pienso de la RAE. Sinceramente. Tía, pues tengo familia en la RAE. Cuidado. Pero en fin. Joder, es que tío, me la... Joder, me estoy conteniendo en todo el programa porque me las dejas demasiado... Es que yo creo que lo haces a posta, ¿no? O sea, lo haces a posta para que entre como un toro ahí a saco ahí a meterme contra tu asquerosa familia y todo eso. No entiendo. Claro, me voy a contener porque luego pasa lo que pasa. Pero vamos, lo de la RAE con lo de las almóndigas concretas y mierdas así que lo ha aceptado. O sea, un garaje con G. Esto vale. Lo haces que estuvo mal. Lo van a escribir bien. Bueno, ya está. Venga, aceptado. Cederrón. Que eso no sé si lo sabéis. Cederrón. Sí, sí, sí. Venga, aceptado. Hostia, que di todo tal cual. Tal cual, aceptado. Y pero si tú pones Cedepon, yo creo que si hay muchas galletas que ponen Cedepon, pues venga, Cedepon también vale Cedepon. Hay que ponérselo fácil a los chavales. Eso está bien, hombre. A los chavales. Que no vamos del asunto. Venga, después de este rant y eso que me he tranquilizado porque iba a ir a casa. En fin, ¿cuál es? Ah, el siguiente, tío. Este es muy mío. Master Detective Archives Raincoat. Esta a mí me mola, me mola mucho. Yo qué quieres que te diga. Aureal, ¿asco? Asco no. Me parece muy original cómo plantea todo el método detectivesco, lo introduce ahí para que sean también mecánicas de combate y eso, pero paso mucho. O sea que no. He acertado, te la suda. Sí, más bien. Así que, vale, te agradezco porque lo has intentado endulzar y tal. O sea, ya está. Pues tomar por culo. Muy bien. No te hace gracia el fantasmita ahí. Eso te pega, ¿eh? El Jokai, tío, el Jokai. El Jokai. A ver, Galleta, ¿esto a ti te mola? Sí, ¿no? Yo, fíjate, me suele pasar con tus juegos, los de tu tipo, ¿no? Que es verdad que son juegos que seguramente no vaya a tocar ni con un palo, pero me gusta que existan. Me parece guay y lo digo al 100% en serio, ¿eh? Yo he visto el trailer y he dicho no sé si lo jugaré, la verdad. O sea, es verdad que hay muchos juegos de este estilo que están por ahí rodando y al final no los juego, pero te juro por Dios que me flipan y que, o sea, que me gusta que existan, de verdad, y sé que tienen su público, sus frikis ahí, otakus locos, góticos, ¿no? Peleones y la verdad es que, como digo, yo, por mí bien, para adelante. Es que mola porque el discurso que se saca de la manga, teniendo en cuenta de la puta mierda que juega él, es como un poco condescendiente, diciendo, bueno, los jueguesitos estos de mierda los que juega ahí, es que compañía, tal, igual, con polígono. No, pero es verdad que a ti el otaku, el dark otaku, te mola, ese rociete. Pero te me hace gracia viniendo del cookie clicker, que es que es lo que me mola, o sea, cookie clicker es el megatop y estos juegos, bueno, tienen su público, nicho, pero tal, no sé qué. Tiene que haber de todo. Como lo digo que lo que corta el bacalao, o sea, los vampire mierdas y todas esas cosas, el que hace señal de lo hoy, que no sé ni cómo se llama, el de los patos, toda esa mierda, en fin, muy bien. ¿Ves? Este personaje mola un huevo, es más, sinigami, por claro. Total, nunca he visto una chavala así con el pelo rosa y dos cuernos, la verdad, es la primera vez que lo he visto. No, no, de verdad, te lo digo, a mí me, de hecho me ha recordado a este que había en la DS del detective fantasma, no había uno que era también de ese rollete, pero en 2D, ¿sabéis cuál os digo? Bueno, sí, sí, pero... Ese me moló, ese lo jugué en su día y me moló, o sea, que cada vez en cuando... Claro, adecuado a tus gustos. Claro, claro. Presupuesto y precio de venta, que son las dos cosas que van ligadas que son las que te atraen a ti. De la mano, exactamente. Correcto, joder, macho. en fin, pues a mí este sí me mola, lo que quieres que te diga, la crítica me gusta. Que por cierto, Sergio, en 2022, 2023, que es cuando va a salir el juego este, ya creo que ya va a ser nueva hora de desterrar la CDL Animation, ¿no? Porque, uff, es que ya, como este recursito en PC2 o así, pues vale, pero ya a estas alturas de la historia... Yo creo que va a seguir por mucho, vamos, yo creo que está instaurado y no se va a ir, tú pides pensar lo que quieras, no se va a ir. Es como lo que dicen, no, lo del tema intergeneracional y tal, el tema intergeneracional es que no es intergeneracional, o sea, es que nos vamos a comer esta generación doble, o sea, estoy plenamente convencido de ello, hasta muy al final, pero muy, muy, muy al final. Esa es mi opinión, o sea, ¿por qué? Pues tal como está el mercado y con Switch por ahí danzando, pues es que PlayStation 4 y One son la polla, entonces, pues bueno, vamos a tirar de ahí, vamos, hasta el final, lo tengo bastante, bastante claro, pero bueno, oye, pues hasta aquí tema, tema actualidad y ahora toca el solomillo, ¿no? Muy interesante, el solomillo que me mola, no es porque lo haya ideado yo, que también, pero, pero está, está bastante, estas cosas te molan, ¿eh, Galleta? Oh, me encanta, el autobombo, ¿eh? Qué asco. Las autopedallas, las autopedallitas. Me da un asco eso que flipas, tío. En fin, me repugna a mí mismo, tío, pero bueno, en fin, top juegos que no tienen segunda parte, están poniendo ahí la zarina al cookie, una galleta con ojo. el tío estaba fatidado con la muela, pero, ¿eh? Sí, la anestesia, está venido arriba, está medio drogado, ahí y tal, está pues tan feliz, ahí, mírale, ahí no puede hablar, pero puede joder, sí, sí, eso es lo de simple, tío. Sí, que eso, top de juegos que no tienen segunda parte, es decir, sin, sin trampas, que no tienen secuelas ni mierdas de esas, que luego nos conocemos, pero bueno. Ah, alguna trampita, alguna trampita, que ya es tradición, yo tengo alguna. ¿Ah, sí? Sí. Como metas, yo tengo una en reserva, pero es que eso, no, pero no, lo mío va a ser limpio, hoy va a ser ultra limpio, como siempre. Iba a empezar Aureal, luego yo, y por supuesto, el maestro Galleta, para al final, con sus putas mierdas. A ver, Aureal, delitalos. Primero, un disclaimer, que luego siempre empezamos con el bucle ese de mierda, es decir, juegos que a mí me gustan, y que me gustaría que tuviesen secuelas, pero no los juegos más grandes del universo, y no sé cuánto, y obras maestras absolutas, porque luego entramos los de típicos, pero menuda mierda, así que no, o sea, que no te haces responsable de tus... No, no, yo he metido aquí a algunos que se va a llevar a hacer que las manos a la cabeza, pero a ver, a mí me pasa también. Madre mía, o sea, si tiene que ser fino el asunto, cuando Aureal, que normalmente se la suda todo, ya directamente mete, según era un disclaimer, no un aviso, tiene que ser un disclaimer, porque queda mejor. No, el disclaimer lo meto porque siempre estamos con lo mismo. Juegos favoritos, o juegos que nos gustan, has dicho que ese es el mejor juego de la historia, ¿cómo te atreves? No, que haya comprensión. Mira gilipollas, que ya lo estoy viendo, Lázaro, he echándole a las trampas de ese, que no sé quién cojones es, que ya lo estoy viendo, que no ha hecho trampas, que ya lo he visto en pantalla. Joder. El Lázaro, el Lázaro. Vamos a ver. Ah, bueno, fíjate si la estás liando, juegos, viene a ser más solo lo mismo, aunque no es exactamente igual. Es que Arras dice, ¿en qué cojones quedamos que es el solomillo? ¿Juegos sin secuela o juegos que queréis que tuviera secuela? Pues es un poco, en un principio, juegos sin secuela top, luego viene a ser más o menos lo mismo. Claro. No es igual, porque hay matices por ahí, que yo no querría secuela de alguno de ellos, pero bueno. Hostia. Juegos que nos molan mucho que no han tenido secuela, ¿vale? Para dejarlo claro. A ver, Aureal, dale. Pues, ¿cuál va a ser? Si no, este que lo tengo que sacar cada tres programas. Madre mía, tío, o sea. Mira, a ver, con la mano en el corazón, quitando la jugabilidad de mierda y todo esto, yo creo que... Ah, bueno, quitándolo, quitándolo más importante, vale. A ver si puedo, a ver si puedo hilar dos frases. Yo creo que por la variedad de personajes, por los estilos que tiene, por todo esto, habría unos mimbres muy buenos para una secuela en otra generación o incluso una franquicia, ya que me vengo arriba. Se está volviendo loco. Se está volviendo loco. Este era Eternal algo, ¿no? Eternal Champions. Eternal Full. Sí, la verdad es que ahí está. Variedad de personajes, como ves, ningún cliché. No había ningún personaje cliché en la película. Hombre, sí, el Detective lo habrías visto en muchísimos juegos de lucha, imagina. El Teke, el Teke. Afortunadamente no. Y por algo será. Me refiero a clichés en general de personajes. Que, por cierto, la animación de cubrirse de aquí del amigo te la marinerá. Joder, qué malo. A mí, yo desde decir que lo recuerdo en su día porque, vamos, mi fuente de videojuegos de pequeño, aparte del PC de mi hermano, era mi vecino, como lo he dicho otras veces, y él se pilló este juego y a mí los personajes y estéticamente a mí también me molaba. Es verdad que después... Claro, porque es tu amiguito y le... A los mandos, a los mandos... Es verdad, este juego le hubiera metido yo, lógicamente no se me pasa por la cabeza meterse en el tanto de mierda, ¿no? Pero vamos, eso meto yo y estaría ahí dándome cera, tal, no sé qué. perdona. Primero, si metes este juego yo te aplaudo. Segundo, no hables de clichés que ya has venido y tú con el amiguito, el amiguito. ¿Para qué? Amiguito. Total, total. Pero no, a mí de verdad que este juego por lo menos se me quedó, o sea, es un juego que... No, grabado se te queda, a mí también. O sea, el semejante montón de mierda se te queda grabado, pero vamos, hasta... Invoca a Brunito, que estaría aquí, vamos. Para cualquier juego de mierda invocas a Brunito, te lo defiende a capa y espada. Es verdad, menos Sonic y Spinball te defiende todo. Es así. En fin, y se desega más. Hacéis así, no hacéis... Invoca y Abrunito. Qué grande, tío. Siguiente, qué manera de desperdiciar un hueco. Has tardado poco, ¿eh? Atacar ahí. A ver. Y por cierto, ya que estamos en tal... ¿Por qué no has metido antes en la versión de Mega CD? Pero bueno. La misma mierda, da igual. Esto es muy bien. A ver. A mí me solvieron. A ver. A ver si puedes no hablar cuando está entrando el vídeo que viene aquí a hacer el speed. A ver. Este no creo que tenga ninguna pega porque es de 3S. Correcto. Y es lo mismo. O sea, sí que se le podría dar una vuelta al concepto para adaptarlo a otras generaciones y seguro que salió algo chulísimo porque creatividad y ideas había un montón en Alien Soldier. Uno de mis juegos favoritos de Mega Drive y una maravilla a nivel visual, musical y con un... con voces uno detrás de otro. La selección de armas del pajarraco este era la leche y muy jodido, por cierto. Sí. Era chungo, chungo. Me encanta que siempre que el juego pinta un poco mojoncillo, decirlo de no, pero una música, una música... Eso no, eso es muy de Aureal. No, no, pero esto era una obra maestra que no... Yo no lo conozco, yo aquí no puedo... es que todo el tema se ha evolucionado para lo que tú jugabas en su día y ahora, desde que daba ahí en la época... No, no, tiene Piedras el personaje, pero o sea que no... Sí, no es una patata, no es una montaña... Exactamente, no es un personaje inerte, ¿no? Que no se mueve. De todas formas, tú también Aureal, cállate que te están metiendo con sus mierdas también a jugar, ¿eh? Ojo, cuidado, que lo mismo al siguiente estás jugando al de los patos, esa vergüenza que has estado comentando durante 10 minutos con la situación inmersiva y esa puta mierda. Es el Vampire que es heroína y ya está. A ver si consigo salir de él. Pues a mí está muy bueno, pero era muy jodido, entre otras cosas porque a mí el control no me terminaba de... de gustar del todo. no sé por qué. Es que el problema que tenía sobre todo es que no te daba tregua y ahí a lo mejor sí que le venía bien un control más... más intuitivo, más accesible, pero es que era un jefe tras otro, un bullet hell casi en pantalla, así que era chungo. Me parto con el chat, tío, es que se están metiendo con el galleta, tío, que es que... Conmigo no, pues yo lo último que he leído es tuyo, o sea, no sé... No, 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 que pinta... Es que hay uno que con sarcas me dice pinta un poco mojoncillo, dice el galleta, es que no tienes ni puta idea. Tú ves la ironía donde no la hay, esa persona es literal, vale, vale. Vaya tela, tío. Qué malpensa. Siguiente. Esto es la sarga un poco, Aureal. A ver. Siguiente, otro que ya han metido otras veces. Spiderman Saturday Dimensions. Esto es lo que inventó todo el rollo del Spiderman de Spiderman de distintas dimensiones, fue a raíz de este juego que lo guionizó Dallest Lodge, que es un... pues uno que ha escrito grandes sagas del personaje y esto era una maravilla. Aquí podías controlar a cuatro versiones de Spiderman y cada una tenía un estilo de jugabilidad distinta. El Ultimate era más de... encontraba grupos de enemigos, 2099 tenía fases con Pablo Stein, el Spiderman Noir tenía sigilo y era una maravilla. y... Este te lo paso... Este lo consideras tú único. Sí. Es un poco... Yo estaba... Lo estaba... Ahora estaba pensando. Entiendo, yo creo que te lo voy a dar por bueno, pero un poco en el límite, Aureal. Es una sub... Es claro, es como una subsaga dentro de... No, es que no llegó a saga, solo fue este juego. Y no... Es verdad que luego sacaron uno que eran con Spiderman y Spiderman 2099, pero no era secuela, no hacía referencia a este directamente ni era así. Y luego ya habéis visto cómo ha habido un boom de todo lo del Spiderman 2099, Spiderman 2099, es que qué tonto este también, ¿eh? Estoy hablando de un juego y madre mía, es que él ha puesto la novocaína en el cerebro. En fin. Es lástima para que no lo haya visto mucho. Es que es bobo. Como galleta. O sea, que Spiderman... Sí, claro. A ver, estoy hablando de el concepto este que además luego lo habéis visto como ha salido en películas, en las dos de Spider-Best... Lo que me flipa es eso, que entonces el multiverso de Spiderman surgió en un juego, no en el cómic o... Sí, 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 el concepto... A ver, qué guay, qué guay eso. Había muchos what if de cómo sería el Spiderman de no sé dónde, del 2029, pero lo del tema de las dimensiones salió a raíz de este juego y luego ya en los cómics ya lo han explorado mucho más a fondo y de ahí a las películas y es un concepto que ahora está muy... Que incluso, si lo pensáis, se ha extendido mucho al cine y con las películas de Infinity War y todo esto. Y es lo que está haciendo ahora Marvel, está explorándolo mucho de las distintas dimensiones y todo eso. Por eso... Ahora la parte noir, la verdad es que visualmente, ¿cuántos años tiene este juego? Es la hostia. Es la verdad lo que voy a decir ahora. O sea, lo estoy viendo porque yo sé cuál es pero no le jugué. Me parece... Es que me parece acojonante esto. Esto es de la generación... De la generación 360. O sea, que imagina... Es que es la hostia, ¿eh? Sí. Y cada... Y encima cada personaje tenía su estilo visual propio. O sea, que... Mira, Peter Parker. Peter Parker... Sí, también salía. Claro, este te lo sabe, ¿sabes cómo se llama? Es el único que te sabe si para quedar bien no tu medalla ahí, ¿no? Qué va, lo has puesto ahí en la tele, en la pantalla, en la tele. Tío, has perdido que... Ya me parecía. Y ya. A ver, siguiente, Oreal. A ver, espérate, creo que tengo que buscar que estaba aquí. Lo vas más o menos enmendando, ¿eh? Ahora se va a joder. Ahora se va a joder. Ahora se pudre todo. Hostia. Wet, también de la generación de 360. Este, para que no lo conozca, será un juego de disparos y acción de una caza recompensas que podía imaginar disparos y combates. Este es Miguel 3D, sí. Yo estoy un poco, no tanto, pero estoy un poco con Lázaro. Esto es un poco otro slot que gastas. Sí. Joder, aquí. Increíble, ¿eh? A ver, que se ha quedado pensando esto. Ay. No, sí, sí, me quedo solo defendiéndolo y además que es que este me encantó y no es el más puntero técnicamente. No. No era una maravilla tampoco, pero era divertidísimo. Era un de los combates del copón esto. Iban a hacer una secuela, lo plantearon, pero claro, como vendieron tres copias, dos para la familia y otra para mí, sí. Pues no, no les salió a cuenta. Así que, una lástima. Para meter ese, es que no lo estoy encontrando. ¿Os acordáis de, ¿cómo se llama? Straight Hold o algo así, que también era tipo Bullet Hell. Strange Hold lo que era. que el prota era asiático. Sí, de la película de John Woo. Y era Cho Jung Fat, ¿puede ser? El actor que lo... Sí, era Cho Jung Fat y salía, el propio John Woo salía haciendo de barman en el juego. Me acuerdo que se estaba a vender y dije, tío, esto es una puta mierda. Peor que esto, he de decir. Anda ya, el otro, el Strange Hold. Anda ya, hombre. No, ese es el bueno, este es el malo. El Strange Hold ¿no te gustó? Yo no lo llegué a jugar, pero lo ponía muy bien. Sí, hombre, es la verdad. Te quiero decir, meh, era un juego, o sea, lo vendía como si fuera la polla, un juego divertido, pues como este. Pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Sin más. De hecho, pasó sin pena ni gloria y ya está. O sea, típico juego estándar, en mi opinión. Si te gusta mucho la acción, pues está muy bien, pero insisto, esto de gastar cartuchos con juegos que... Pero vamos a ver, invento una máquina del tiempo para volver al principio del programa del Solomillo cuando te he explicado que son juegos que no gustan y tal. de verdad. Sí, sí. No, no, no has escuchado. El cartucho, el cartucho. Es que... Madre mía. Aunque hay que aguantar. A ver. Me invita bien, no hace gracia. A ver este señor le parece bien. Hombre, este me lo has quitado. Este me lo has quitado. Este contaba con que iba ese poder y no le he metido. Sí. Es que, pues, ¿qué se puede decir de este juego? Cuando Rockstar estaba en en su apogeo y sacaron esto que era mitad de los libros estos de Edith Blyter y de Guillermo el travieso y mitad película ochenta era Macarra con personajes con una jugabilidad muy muy variada. Era pues prácticamente era un GTA pero con la temática esta del internado. Así que una maravilla pero luego Rockstar que creo que no lo hemos dicho. Bully que no sé si lo hemos dicho. Bully. Can is can Edith. Correcto. Pero luego ya Rockstar dijo vámonos a los widgets vámonos a sacar GTA y más GTA y más GTA ¡Uy! GTA Online pero si esto hace dinero solo ¿para qué no vamos a sacar otro juego? Venga. Hombre aquí fíjate que tampoco es que quiera defender a Rockstar pero en honor un poco a la verdad hay que decir que este juego que básicamente el nombre lo dice de todo Bully iba de lo que iba de un internado pues eso que abusaban de los niños tal y cual de aquella manera o sea que afiabas un juego causó una controversia de tres pares de cojones que de hecho acuérdate lo que es la que se le dio en Hobby Consolas ojo cuidado acuérdate y tú te acordarás como yo de muchas cosas muy ridículas correcto por supuesto en la época el ridículo estaba en la orden esto sí esto no pues sí se me acuerdo perfectamente pero lo que quiero decir es que tuvo mucha polémica en general entonces yo entiendo que Rockstar dijera pues como el Manhunt bueno con ese sentido más todavía pero a ver yo lo del Manhunt sí que te lo puedo comprar ese argumento pero Bully no fue por tema de censura porque primero que el juego no iba no iba de que tú fueses un bully sino que lo pusieses metiéndose en vereda a los matones pero más allá de eso sí que se empezó a desarrollar una secuela que pasa es que era una filial de Rockstar y Rockstar decidió pues entrarse en GTA y dijeron pues nada y la tenían muy avanzada no me acuerdo qué estudio de Rockstar era lo que lo estaba haciendo pero nada les cortaron el desarrollo cuando iban yo que sé al 70% y no era por un tema de censura sino porque dije nada GTA GTA todo sí a mí este juego me parecía súper divertido de hecho a mí me gustaba es decir más que casi todos los GTA o sea sí supongo que es por yo que sé por el recuerdo que tengo y tal pero a mí me gusta a mí este juego tiene una temática al final diferente se salía un poco de lo habitual yo también le tengo mucho cariño a ese juego lo jugué en 360 y vamos lo tenía en mi lista de hecho como comentaba muy bueno muy bien siguiente ¿cuál toca el quinto? ah pues no los he numerado pero por ahí joder macho quiero saber ya ni los numeras ya ni los numeras ¿cómo no? otro de Brunito madre mía es que tiene que salir en todo el puto programa esta puta vastura sabía que le iba a meter también te digo es más me sorprende que esté tan lejos creía que iba a ser tu número uno una puta mierda de estas no 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 ya tengo un par de cartuchitos como dices que asco a ver defiéndemelo defiéndeme esta esto es el sin Jimmy Camille desvelenándose y haciendo un juego usando el motor para PS2 del Resident Evil 4 con un par y es un beat más maravilloso esto es diversión pura y dura y además era un un juego exigente que era dificilillo y tenía unos sistemas de combo que eran maravillosos esto y es que a mí me ha flipado y es que tenía incluso animaciones faciales para todos los personajes para los enemigos los enemigos eran la leche había una ratita como un chinch pero va o sea en el juego iba así o está acelerado el vídeo y lo digo no no va así va así pues ya eso ya es un no eso ya es un no no fijáis en la mayor gilipollez que hay que es que lo ve todo el rato lo ve todo el rato tío no pero la música estaba bien la música estaba bien de la polla lo arreglaba todo esto moraba un huevo tenía unos jefes finales que eran había unos unos que eran cinco enanos parece que está pagando una colilla madre mía qué sinvergüenza soy Dios mío si es que la música estaba bien no sé ni lo que estaba diciendo la música no no la música no estaba tampoco nada del otro jueves pero vamos y veis como repite la misma animación cuando entra los enemigos en pantalla si es que era una desvergüenza de juego pero es que divertidísimo oh mira ahí una risa una risa sí no mola mola mire esto es una puta es lo que te digo yo creo que querían presumir de Freud por segundo mire 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 que no se apaga que no se apaga no se hizo la miel para la boca del asno de verdad claro claro para la mía en absoluto pero bueno este tiene sus fans de hecho ya te digo a Kalman por supuesto Brunito y tal están por ahí que les encanta esta basura bueno siguiente vaya truño otro truño que truño tengo por aquí a ver a ver The Order The Order 1886 otro que me ha quitado otro que me ha quitado otro que me ha quitado dice el otro era mi décimo puesto era mi décimo puesto era el otro ojo que a ver a ver a mí este juego me parece gráficamente es la hostia eso no cabe duda es muy pasillero pero a mí no me preocupa y diría que yo me divertí con él pero hostia sí que hace aquí esto Aurea a ver a ver te estás mordiendo la lengua por no soltar mierda pero te acabas de acordar es verdad que dijo que eran juegos que le gustasen no puedo ataque mi sinapsis que hago ahora que hago ojalá supiera el número ojalá supiese en qué número va porque así podía darle más cera pues nada joder pues sí me gustaría saberlo me encantó la ambientación el el concepto que planteaba de un Londres victoriano luchando contra monstruos y estaba todo cuidado al detalle lo que pasa es que la gente fue excesivamente justa con él que si la duración que si los combates con críticas las típicas críticas peregrinas es que dijeron que dura 15 horas y dura 12 mierdas de ese estilo también era la época en la que Sony te vendía las banditas negras y los 30 frames como cinematográfico eso también a ver eso era una mierda que lo podían haber con un poquito más de tiempo de desarrollo lo podían haber solucionado y yo creo que es que fue un gimmick como dices tú de venderlo así como amplio cinematográfico y ya tuvieron que seguir adelante con eso y era una una chorrada o no lo necesitaba el juego y como ha dicho Sergio este era un pepino técnicamente yo le tengo cariño y es lo que os digo yo lo había metido también creo que en esa generación no sé si pasan todas ahora mismo no lo he pensado pero en esa generación como que se juzgó muy negativamente a los juegos de lanzamiento porque en Xbox estaba Rise que tampoco era la gran cosa pero es verdad que visualmente Jobar pues pintaba chula la ambientación que son juegos que la primera esta entrega pues como este a lo mejor pues tenía muchas pegas pero Jobar yo tampoco les habría cerrado la puerta a que con una segunda pues quizá pues hubiesen mejorado todas las cositas porque a mí por ejemplo todo el mundo todo el lore que había de fondo con los hombres lobos todas las estéricas las armas un potencial había una que era como soltar la pólvora y después las chispas y entonces incendiabas y no sé tenía como ideas y hombres lores total tenía como cosas que y aparte eso que era la mejor forma de presumir de consola de lanzamiento para mí mi opinión que eso es totalmente personal yo creo que estos juegos al igual que Rise como tú bien has dicho se les criticó sobre todo desde el punto de vista de jugabilidad muy cerrada es decir juegos que eran muy pasilleros porque en aquel entonces los juegos de mundo abierto estaban en su vamos estaban en plenitud y todo lo que no fuera mundo abierto eso es a la gente le rechinaba cosa que yo siempre defendí este tipo de juegos que no pasa nada el problema de este en mi opinión es que era a ver cómo lo vendieron yo creo que fue un poco el problema que tuvo que era un juego entretenido divertido sin más o sea te lo acababas no le volvías a poner en tu vida pero yo me lo pasé bien mientras jugué sin más y ya está has dado la clave de un fenómeno que se sigue repitiendo inflar un IP excesivamente de ponerlo aquí como que va a ser el juego más revolucionario o algo por el estilo y claro cuando inflas tanto esa burbuja luego en cuanto viene alguien a estallarla ya vienen en cascada las críticas excesivas y este juego se había arrastrado por su propio IP y luego por un montón de de ataques exagerados y totalmente injustos porque esto a ver de hecho yo me lo jugué pues dos tres años después de su lanzamiento y aguantaba técnicamente quitando la mierda de las bandas esto era una burrada fíjate en muchas acciones aunque sean contextuales no tienen clipping ni nada no no a ver gráficamente este juego cuando salió al menos en mi opinión era lo más avanzado que había con mucha diferencia era impactante era acojonante como estaba hecho todo en general lo que pasa es que estaba muy limitado en mi opinión y lo vendieron como en lo que no era que yo creo que fue uno de los problemas y por cierto o sea lo está mirando ahora y digo hostia que fue de Ready Up Dawn y es que Ready Up Dawn se han ido a la mierda yo también lo y fíjate que venían de hacer el Ghost of Esparta el God of War que está bastante bien o sea no está a la altura de los principales pero joder para ser una portátil y tal estaba bastante bien estaba muy bien pero después se han ido diluyendo hicieron uno de unos monigotes ¿no? que luchaban que eran así una bolita es que para que os hagáis una idea de cómo se volcaron con este bueno ya lo estáis viendo pero yo me acuerdo de que de este hice que cuando le pusieron el modo foto saqué un montón de imágenes y te ponías a jugar con la cámara y a lo mejor era una secuencia que tú estabas acompañando a alguien y te estaban siguiendo el resto de compañeros todos de espaldas y tú parabas la escena movías la cámara a mirar la cara de un compañero y un compañero estaba sonriendo otro estaba tal o sea no hacían la trampa sí, sí gráficamente esto era muy loco o sea yo lo defiendo en esa ultranza porque o sea yo de hecho le jugué también lo confieso este juego con peores gráficos no le hubiera importado a nadie es así pero también es cierto que yo lo valoro o sea es que por eso tiene estos pedazos de gráficos porque es el único que tiene estos gráficos que quiere disfrutar de esto pues te lo juegas y ya está lo que pasa es que le falta un poco de como de vida de chispa la secuencia esta de QTA me parece un poco cutres pero bueno a mí me parece lo que decimos que esto no es un top o sea no es decir era un juego raro pero una segunda parte para mi gusto sí que se merecía y además para lo que al final ha terminado haciendo ese estudio yo creo que Sony le podría haber sacado más partidos y jovar hay veces que una IP nueva pues no funciona del todo a la primera pero no sé a mí es lo que os digo le tengo cierto cariño recuerdo la zona del Zeppelin por ejemplo que pues eso es que visualmente era muy bestia era impresionante igual que Rise a mí Rise me pareció una cosa impresionante cuando jugué que después tenía dos combos y estabas todo el rato machacando la X y no sé qué pues sí es verdad pero joder eso se puede solucionar o sea eso es solucionable puedes hacer una segunda parte que tenga toda esa estética y todo esa todo ese trasfondo pero mejorando el sistema de combate muy bien a ver siguiente Ureal ¿cuál es tío? es que te quiero saber cuál es el top cuando es el 3 por lo menos quiero saber el 4 el 4 te lo mira que por cierto ya di por supuesto ahí está lo sabes a ver es otro de los que de los típicos que tiene que salir cada 2 o 3 programas esto ya lo hemos comentado que salió un estado un poco calo amitoso la versión inicial pero y le pasó no exactamente lo mismo que a The Order o The Gold pero sí que se dieron muchas críticas exageradas de que esperaban que estuviese a la altura de un de un Uncharted o de cualquier cosa cualquier cosa así pero yo me lo pasé en grande me encantó es un juego enorme en todos los aspectos de contenido de duración de todo y también sentaba unas bases muy buenas de la historia y de la exploración del mundo este apocalíptico yo no lo he jugado pero siempre me ha quedado la espinita de jugarlo y probarlo porque sé que al principio también tuvo problemas técnicos y demás pero pero jugar o sea no sé por lo menos las hordas que se ven cuando se ven todos los bichos y todo eso como que pinta guay el tema de la moto que era como un personaje casi secundario porque como que tenía mucha personalidad el tema de cómo le ibas mejorando cómo al acceder a ciertas mejoras de la moto también o sea que aquí la moto sí es personaje secundario ¿no? y cuando lo digo yo no es personaje secundario y no vale ¿no? no, no, no yo me recojo no es un personaje secundario pero pero no pero tiene mucho protagonismo tiene mucho protagonismo y aparte joder sí que tenías más vinculación con este cacharro que con la espada que no pero pero eso que siempre me ha quedado como la espinita mira que contento como sonríe se me ha metido doblar yo es que no sé imitarte bien pero lo he intentado no, eso lo hace bien Aureal claro pero a ti se te da mal como casi todo pero vamos cada uno cada uno pijate he hecho un pijate de tres pares de cojones era una forma de hablar era una forma ya, te has salido de dentro y la has cagado es que es así pero bueno te has salido de dentro en fin bueno, después de esta de esto de Dayscon quería hacer un chiste y no le ha salido no, no, no no a ver siguiente a ver que ya vamos con los tres últimos que ya a ver hay algunos muy muy evidentes a ver va a gran story correcto va a gran story hombre esto vamos es que lo que he dicho una y mil veces era una pasada a nivel técnico lo que hicieron en PS1 con este juego con ideas muy soluciones muy ingeniosas para todo lo de la iluminación las texturas y todo era prácticamente imposible que que lo pudiese mover esto la consola y a pesar de lo que dice aquí nuestro amigo era un sistema de combate muy original y muy profundo y la música era una pasada la música lo mismo la música pasada perdón perdón que asco da eh tío da mucho asco y ahora dirá cuando se da un juego que no ni ha olido dirá por el chiste ya lo vamos con el bien no este no ha tenido la suerte o sea ves si ya nos conocemos todo me suena me suena o sea lo he escuchado te suena dice me quiere suena joder es de Square a mi esto me pareció muy valiente o sea porque la solución que se había establecido en aquel entonces para los juegos de Playstation eran pues eso tiramos fondo pre-renderizado y a tomar por culo personajes que queda todo más bonito personajes con los polígonos que se pueda y a tirar y aquí dijeron pues no lo vamos a hacer enteramente en 3D eso por un lado y luego el sistema de combate que es único yo no he visto nada supongo que habrá clones o vete tú a saber pero yo no he visto en juegos digamos de entidad nada parecido la verdad a este sistema de combate y me parece me parece un juego muy original de hecho estoy deseando porque otro de los tantas que por aquel entonces macho picaba era un poco lazarin picaba mucho pero no me acababa nada y mucho menos juegos de este estilo pero estoy deseando que salga un remake para pero claro remake de esto si no ha salido ya complicado pero bueno esto no esto como mucho a lo mejor lo suben a alguna store pero para de contar esto y el sistema de combate como dices no se ha reproducido en ningún otro juego es que lo han intentado en algunos pero ni se acerca este juego es del creador de Tactics Soccer y Final Fantasy Tactics y muchas de esas cosas las volcó y luego en Final Fantasy 12 sí que trasladó muchas ideas y los diseños también eran similares luego no no dejaron expandirlo todo lo que quería el juego y a pesar de eso Final Fantasy 12 salió cojonudo pero bueno esto era la pasada estoy por pinchar la cara de aburrimiento de Lázaro en este momento estaba estaba el pobre así estaba el pobre y ahí está ahí está correcto joder parece un quítate si parece un parece un delincuente está antes delincuente y que pues que se acaba de no sé tío de drogar o una cosa así ¿no? o un poco vagabundo pero bueno para haber pasado por para haber pasado por el es que los dentistas macho ojo cuidado a ver si top ya top 2 este es el tercero ¿no? muy bien ay no perdona era el segundo era el segundo me he equivocado o sea que has metido el tercero al Days Gone sí que sinvergüenza tío ¿qué? pero ¿qué más da? el tercero el cuarto el octavo es que es que lo tuyo es una obsesión luego yo sé el psicópata pero el psicópata de los numeritos el orden el orden ¿cuál es? el 7 necesito saberlo pues sí porque es la importancia que le das tú a la mugre esa del no no la importancia que le das tú porque esté más arriba más abajo un juego que me gusta es que es de coña pero bueno que no que es que esto parecemos los que no pues ¿cómo se llaman estos de Barrio Sésamo? los que estaban en un palco siempre los dos viejos eso es verdad yo me quedé en Epi Blas pero seguro que sé porque a mí me encantaba Barrio Sésamo menos cuando se ponían a cantar que me daba asco y vergüenza ajena no no a Epi Blas también nos parecemos a veces la verdad a ver yo Epi y tú Blas supongo ¿no? o cómo va sí no al revés así vale vale a ver número uno número uno cuidado super evidente pues ya por el logo ya podéis hacer una historia de Bloodborne otro que me ha quitado yo creo ah digo ese yo creo que le iba a meter el galleta este me lo esperaba pero más abajo no tan arriba pero bueno bien a ver es que que vamos a decir de este juego que es la eterna promesa que no se va a cumplir como mucho nos darán un un remake un remaster ¿pero por qué? ¿por qué eres tan pesimista con Bloodborne 2? porque joder han pasado 800 años y no ha habido ni una sola noticia de una secuela de esta y mientras tanto te han hecho un par de Dark Souls han hecho varios juegos el Sekiro han hecho el Den Ring y de esta no hay noticia ni la va a haber o sea esta fue una rara avis que le hicieron para para Sony y no va a tener continuidad y fíjate que la gente tiene fervor por este título tiene para la gente de From este muchas veces cuando yo les pregunto es el favorito te diría que el 60% de la gente que le he preguntado me dicen Bloodborne de todo lo que ha hecho From incluso Miyazaki en alguna entrevista ha dicho que es como su juego más personal o si se tuviera que quedar con uno se quedaría con este es que este rompió bastante yo le tengo muchísimo cariño porque es el primer juego de From Software que jugué y joder es que bueno yo os lo dije de hecho un día que estuvimos tomando algo que me parece un juego que se me ha quedado grabadísimo a fuego o sea porque ya no es solo un juego de acción sino que tiene una la estética la ambientación yo por ejemplo no podía jugarlo por la noche tío porque era tan agobiante el ambiente todo el rato había como gemidos y gritos de fondo o sea lo prometo que me lo tenía que poner por la mañana recién despierto porque si no no tenía si estás loco si yo te creo no tenía ánimos de tirar me acuerdo del audio que le mandé a mi hermano cuando terminé con el boss final todo flipado y casi sin aliento y con el corazón que se me salía por la boca entonces es un juego al que le tengo muchísimo cariño y que es verdad que aunque el estilo de combate después Dark Souls con la tercera entrega ha bebido un poquito de ese estilo de combate incluso de esa estética claro incluso de esa estética gótica a mí me a mí me encantaría me encantaría no me cuadra tampoco mucho pero me encantaría que hicieran una segunda parte la verdad porque me gusta todo 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 de este juego a mí yo le dejé o sea le abandoné a su suerte pero por el tema del farmeo que ya lo he hecho alguna vez cosa que me jodió eso finalmente eso le da pereza a gente que ha jugado otros Souls y que no tiene tanto farmeo sobre todo de de estos de botiquines y tal claro en este le da pereza pero claro como yo era el primero que jugué pues no note eso tanto tío o sea como que no lo ya os he comentado alguna vez mi sobrino que se ha hecho el platino del Demon del Dark Souls 3 y del Elden Ring cuando probó este pues le dio coraje eso de decir ostras y ahora tengo que ir a lootear los gestos y tal puf se le hacía se le hacía cuesta arriba pero a mí pues eso como era de primeras como entraba de primeras en todo este estilo de juego pues no no me pesó demasiado a mí a mí me me encantó me encantó ya venía de de la fórmula Souls y todo esto pero ya con esta ambientación con esta la estética que eligieron y todo esto es que me ganó absolutamente es una maravilla y bueno yo me conformo con que nos hagan un remake los de Bluepoint y que se vea en condiciones porque esto jugarlo hace ahora mismo es duro es que esto tiene una resolución que mamá mía pero es una maravilla por eso se merece si no una continuación que lo actualicen pues muy bien muy bien no me da más que da cuatro juegos a Ureal tenía 50 pero tenía 18 tenía 18 yo supongo que te quitaría alguno pero no creo que muchos porque tu gusto si los míos coinciden más bien poco pero bueno poquitos sí afortunadamente por 8 pero bueno pues a ver me toca yo empiezo con menciones especiales que tenía que de hecho joder me jode porque está por ahí Vanquish que yo creía que le ibas a que le iba a meter sobre todo Ureal y veo que no sí sí me ha pasado sí sí joder qué raro que no me he metido me parecía de los más evidentes igual que el Metal Gear que para mí es un juego único el Revengeance aunque como es Metal Gear se puede conseguir la spin-off tal y cual podría ser y luego tengo que meter también juegos como Blast Corps que me parecía súper súper original Tetris Theory y cosas así pero bueno que ahí ha escrito 100.000 el Ion Squadron que luego he dicho joder no le he metido tampoco y tal desastre y tú sigue lombrando a ver si me quitas 8 también de golpe hay hander es que hay un montón pero bueno a ver empiezo que sí no va a ser que te joda empiezo con un juego un poco desconocido pero que a mí me encantó y digo por qué que es Blackthorn que es cómo decirlo tenía semejanzas más o menos en cuanto a sistema de juego dentro de lo que cabe con Out of the Wall o Out of the Wall o como lo quieras llamar flashback y demás lo que pasa es que le metían algo más de acción o sea el tema de los combates tenían más presencia que en otros juegos y aunque pasó bastante de puntillas y eso que pasó por un montón de formatos o sea yo lo jugué en Super Nintendo pero creo que salió o sea en Mega CD estaba seguro y yo creo que en Mega Drive también puede ser Aureal ¿te suena? en Mega Drive normal creo que sí a mí me suena que también y yo creo que también salió en algún sistema no sé tipo 3D o una cosa así me suena que o sea fue un juego bastante versionado de Interplay pero yo creo que le jugamos 4 gatos y a mí es un juego de desplazamiento lateral y demás que tenía muy buena pinta y era bastante más oscuro por así decirlo más sucio que el resto de juegos que la Another World que el Splashback y demás y como era en 32X en 32X es donde en 32X sí 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 me sonaba que lo que digo o sea a mí el problema que tienen estos juegos es que quitando Prince of Persia Flashback Another World y poquito más salvo que me corrijáis es que no hay mucho o sea era un tipo de juego que a mí me gustaba muchísimo pero que no triunfaba o sea ese juego de ese corte pero bueno aventuras con con la técnica rotoscoping o si no era tal cual limitaban y demás pero bueno este juego me gustó mucho pero bueno evidentemente no espero secuela ni de coña así que nada siguiente no se acuerda ni el que lo hizo me mola mucho siguiente Sakanwiki de lo poco salvable de Wii a menos de en cuanto a hacer party se refiere ¿cuál es? perdón Sakanwiki le he dicho ya en alguna ocasión Sakanwiki Sakanwiki sí es un juego un poco desconocido no sé bueno te diría no sé por qué sí porque es un juego muy particular que mezclaba aventuras con con resolución de puzles era de los pocos juegos que a mí el Wiimote no me no me molestaba o sea yo lo hubiera quitado pero bueno no me molestaba y a mí me parecía que los personajes tenían mucho gancho y a mí las mecánicas que tenía este juego de cómo planteaba los niveles me enganchaban a mí este tipo de de juegos de jueguitos me molan esto lo hizo hostia pinta Yuji Naka ¿no? o no me estoy confundiendo con otro yo creo que no no me estoy confundiendo con otro lo tenía que mirar a ver si lo mira y es point and click o simplemente sí que manejas con con el joystick pero después como que señalas ¿no? o cosas con el Wiimote ¿no? sí es de estos de estos juegos híbridos por así decirlo que depende de la sección en la que estés interactúas más o interactúas menos con los objetos sobre todo era con el tema de de los puzzles y demás que a mí ya te digo es una es una mecánica que me mola mucho y que es un poco pasa como los juegos tipo Blackstone o tipo Flashback que estos juegos no pues no se estilan me mola me mola te lo digo en serio que me mola pero ni lo conozco o sea ni me suena la verdad no sé perdóname me había confundido con el Billy Hatchett con el Billy Hatchett de Yaya Neck es que yo sé que ese sí que era pero este a lo mejor también pero me extraña porque este pero este este que era de Capcom me encantaban los diseños de los personajes es que me flipaban el monete y el protagonista de hecho yo le jugué sobre todo por los protagonistas que me gustaban o sea ni tan siquiera no sé cómo decirlo cuando tú piensas en los juegos de Capcom es que ni a Stanis se le espera no sale ningún listado jamás nunca ni entre los 100 primeros es como si no hubiera existido nunca jamás y a ver que yo lo entiendo porque es un juego un poco nicho pero también es cierto sale una consola ultra mega famosa es así pero y que tampoco es que tuviera un catálogo de juegos de este estilo enorme porque ya todos sabemos lo que terminó saliendo en Wii ni más ni menos pero bueno a ver siguiente este también me ha sorprendido que no lo metieras tú de hecho me congratula bastante porque creía que lo iba a tener que cambiar que es Eternal Darkness ojo cuidado Aureal y tú gastando mierdas con Days Gone y Hot Han y putas mierdas de esas mientras aprovechas para apuñalar pero con toda la razón del mundo reconozco o sea antes de que tú reconozcas un error vamos se congela el infierno anda que que dice yo reconozco yo fallo un montón lo que pasa es que lo reconozco a veces depende de qué manera y tal yo este lo tenía en mis reservas o sea que que guay en tu reserva me parece muy mal a mí este me parece un juegazo que vamos lo mejor que hizo el estudio pero vamos para mí años luz del resto y eso que técnicamente iba un poco justo porque tuvo problemas de desarrollo como todo lo que hacía esta gente básicamente pero sorprendentemente salió para mí muy bien o sea había evidentemente depende del personaje y del nivel variaba un poco en cuanto a calidad pero a mí me parecía tremendo sobre todo el tema lo hemos dicho alguna vez el tema de los efectos que yo creo que vamos no lo sé a lo mejor en PC sí que había pero en consolas no había nada parecido hasta entonces jamás que jugara contigo con los efectos de locura y demás con las distorsiones de pantalla que te cambiaba a veces te cambia entre comillas el canal de la tele era una cosa era una cosa muy loca el medidor esto de locura o sea a mí me parecía muy interesante desde el principio porque además a mí la trama me moló bastante era un poco rara a veces con giros un poco extraños pero a mí me es un juego que me flipó y de hecho aunque el estudio se fuera a la mierda a mí me sorprendió que Nintendo no se quedara con los derechos para sacar una segunda parte sinceramente pero bueno con la tendencia familiar que tomo de ahí en adelante pues eso pero me parece un juego muy aprovechable sinceramente pero además no hay nada parecido es un juego de su estilo con bastante personalidad no sé cómo lo veis a mí no sé mi opinión las mecánicas estas de locura han salido en algunos juegos de HP Lovecraft pero nunca lo han explorado tan a fondo como aquí es decir no nunca han salido efectos raros de la consola de decirte se ha corrompido la partida o joderte en el volumen de la tele era increíble por algunos que están preguntando que les suena que había una secuela o que tal es verdad que estuvo en desarrollo pero se canceló sí era un proyecto que estaban haciendo en Kickstarter y no arrancó eso es y también por cierto esto bueno empezó el desarrollo de hecho se notaba por eso he dicho que era un desarrollo un poco problemático porque empezó Nintendo 64 porque tardaron mil años en hacerlo y luego lo traspasaron a Game Keep que de hecho se notaban en ciertas cosas moderado de personajes algunas animaciones pero yo creo que les quedó bastante bien y yo creo que porque Nintendo debió de meter ahí de todo se ha metido bastante mano porque si no yo creo que eso no sale ni de coña pero bueno a mí me parece un juego real que además es un estilo que a mí personalmente me gusta mucho como el siguiente que es un juego que le tengo un cariño de la hostia que es Axel A que de este sí que puede decir que la banda sonora es la polla o sea lo de la banda sonora de este juego es una cosa exageradísima o sea de lo mejor de Super Nintendo con mucha diferencia pero es que además lo he dicho es que también siempre que puedo porque es que era un juego que mezclaba niveles más o menos tradicionales de shooter con otros como lo que aparece en pantalla que era este es el primer nivel en plan modo 7 que era es que era una cosa acojonante o sea de hecho a mí me sorprendió que no se explotara más esta fórmula en Super Nintendo porque quedaba o sea que quedaba que te cagas que además esto cuando salía era un pepino a todos los niveles brutal evidentemente la gente decía que era un poco fácil para ser un shooter pues sí es posible y demás pero vamos a mí me pareció una auténtica una auténtica locura de lo mejor que salió para Super Nintendo con diferencia o sea de hecho para mí Super incluso hay un Squadron y ya es decir esto es burrísimo lo estoy viendo ahora y joder esto cuando salió una pasada es que además lo bueno que tiene este juego es que es súper mira que hay shooters solo como decirlo el R-Type tiene la historia de la bola tal y cual que te quedas con ello pues este es súper reconocible en cuanto ves una pantalla o bueno y la banda sonora tú la has escuchado pues yo te lo recomiendo encarecidamente sobre todo un tema que se llama Colony ponte Colony una cosa ya está galleta qué asco la has jugado no le probé pero no sé qué es que voy a jugar esto en la Super Nintendo pero de verdad tío no no además cuando he visto la miniatura creía que era el Icaruga que tampoco tiene secuela y pensaba que era ojo cuidado es que tenía que seleccionar porque claro Icaruga Sainz Mora que es un juego que no conocen ni Dios ¿os suena? Sainz Mora Sinemora sí hombre bien ese sí y el Icaruga lo tengo en mis reservas pero este no la verdad es que este no o sea sé cuál es pero no lo he jugado o sea lo he escuchado y tú lo has comentado alguna vez y me suena mucho esto de que parece el campo de fútbol de Oliver y Benji sabes que como que simula la simula la curvaturilla ¿no? de la tierra la supuesta curvaturilla 1,2,7 pero bueno madre mía claro Carlos tiene 15 años dice hombre no 15 no pero no tengo 50 colega no sé ni yo en fin siguiente este sí te va a molar yo creo galleta que también lo he comentado alguna vez pero tío de quitarme juegos tío estoy aquí corrigiendo todo el rato yo te paso pero si te has quedado la última aposta eso para que la gente lo sepa porque tenías 18 has dicho yo tenía más toda vez que he hecho una pequeña trampa al final y he hecho bueno cositas Fez otro escándalo de juego me parece a mi este tipo de juego me encanta o sea que mezcla plataformas con puzzles el tema de la perspectiva me parece una auténtica locura y cuando llegábamos a las fases estas en las que homenajeaba Game Boy incluso Virtual Boy a mi eso me parecía una cosa una cosa de locos eso por un lado y luego por otro es decir que para ser un juego de este estilo que a lo mejor la música no tiene mucha trascendencia me encantaba la banda sonora es increíble estas de estas bandas sonoras que me he puesto de fondo yo también en bucle me encanta juego ultra recomendable me gusta muchísimo me parece una auténtica pasada y además no hay muchos como él sinceramente más allá del cambio de perspectiva y demás sí que aparte mucha gente que no lo ha jugado se queda en eso es verdad es verdad que la mecánica principal del juego que es un personaje 2D que se mueve en scroll lateral en un mundo pero exactamente pero el juego tiene una cantidad de secretos de referencias tiene un lenguaje propio hecho con cubitos o sea tiene una cantidad de historias que es una absoluta pasada también por eso el tío se tiró como 6 o 7 años haciéndolo Phil Fish por cierto que nos puede caer mejor o peo porque es verdad que el tío era un poco bocaza y demás pero lo que le cayó al pobre que hasta le escamearon la cuenta del banco o sea le hicieron sí o sea ese tío tuvo que irse de internet y las redes sociales porque ya le afectaron a su vida personal lo cual me parece increíblemente fuerte porque lo más que hizo fue es verdad pasarse un poco con los estudios japoneses y algún y también criticó a los estudios triple A pero coño pero eso pero te puede caer mejor o peor pero la gente llegó cierta gente llegó a un punto impresionante y sí que además llegó a anunciar FED 2 y FED 2 tiene un teaser en el que solo sale el logo y se intuyen ciertas cosas pero ni se supo nunca la jugabilidad ni nada y es una pena era mi número 1 este era mi top 1 por cierto o sea ahí te has jodido bien no 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 vas a dar el corazón o sea las otras eran como bueno The Order estaba en el puesto número 10 pero FED tío es como le tengo un cariño brutal es que este sí yo también le tengo un cariño especial además fue justo en la como decirlo yo creo que cuando empezó sobre todo cuando realmente despegó el tema de los indies en este juego entre 60 en el juego entre 60 de primeras y decías es que claro yo juego indies por esto por eso cuando te pones tus mierdas y tal yo pienso en esto y demás y me vengo abajo galleta con tus putas mierdas pero bueno en fin siguiente aquí hago un pack lógicamente porque hay que hacerlo que no es trampa pero lo que es que hay que hacer es pack snatcher y police notes snatcher es pinita que tengo clavada porque le he empezado 857 mil veces y nunca lo he acabado por diversos motivos pues eso que se me jode la partida que no sé dónde está no sé en dónde estoy jugando y ese tipo de cosas jugazo escandaloso y para mí mejor todavía police notes que son juegos pues eso muy de de principio de esto de Kojima cosas raras más para mí es más visual novel que otra cosa por mucho que la gente quiera decir hay alguna escena rara de acción pero es tiroteo rail o sea muy 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 de pantalla estática gente tan siquiera es sobre raíles es pantalla estática pero a mí la historia que cuenta y todos los detalles que tiene elegir todas las opciones y tal me parece una auténtica pasada eso por un lado luego por otro la estética tanto de uno como de otro me parece una auténtica maravilla y más teniendo en cuenta cuando aparecieron estas dos obras maestras al menos en mi opinión es que parecía a mí lo que más me gusta de Konami o sea de hecho cuando dicen entonces Stranding o para con esto a mí me parece esto que le da mil vueltas a ese Stranding pero bueno parecía estar dentro de un anime tío en esa época y todo era una locura total pero de verlo en las revistas de hecho los pantallazos y eso y de flipar o sea de decir Dios mío o sea esto es una pasada una pasada pero Sergio yo creo que es que Kojima planteó estos juegos más como obras autoconclusivas como unas cosas más contenidas en sí mismos sin planteamientos de secuelas ya tenía que ser a lo mejor con otros personajes o otra cosa no sé correcto pero pero es como siempre yo estoy de acuerdo con eso y con otras cosas que voy a meter pero yo querría una secuela o sea eso es egoísmo puro es como de ese Stranding yo no me lo he acabado pero la gente yo leí mil artículos mil reviews y decían que era un juego que no no veían por ningún lado secuela pues la va a tener y seguramente estará bien lo mismo que decían que no pues estará entonces bueno o sea no sé entiendo lo que dices pero oye Police Knotts 2 a lo mejor puede vete tú a saber en lugar de tener espacio es en la edad media pues podría ser no sé si me entiendes pues bueno sí 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 cuando se apunta a vista sí y yo lo querría ver imagínate un Snatcher tipo Cyberpunk o sea más cambiando un poco el chip pues es que eso sería donde hay que pagar de hecho esa pregunta se le hice una vez la única vez que le he entrevistado a Kojima se lo planteé un poco así porque vi que estaba cansado y tal entonces se lo planteé de otra forma y se me quedó así se ríe y le dije hostia pues pues es una buena idea y tal dije sí ya pero es que eso a ver si te pones cabrón pero bueno en fin es una pena es que este juego me encanta número 4 Catherine otro auténtico juego agarral que me encanta Catherine me encanta de hecho esto lo he comentado muchas veces con Donkey Kong que ahí compartimos nuestro gusto por en general compartimos bastantes cosas en cuanto a videojuegos y anime y tal y a mí la historia de Catherine si no es la mejor que como decirlo digamos de este estilo de romántica de esa trama en particular si no es la mejor que se ha escrito nunca por ahí debe estar eso por un lado pero es que son como dos juegos en uno por un lado está la aventurilla que viene a ser también una especie de visual novel porque no haces mucho y luego está el tema de los puzzles que me parecen maravillosos o sea el tema de los puzzles de cómo va trepando ahí el personaje para que no le pille me parece que está muy bien muy bien resuelto y me parece muy único de hecho podría ser un juego independiente tal cual que supongo que lo habrán clonado en dispositivos móviles y tal que estoy prácticamente seguro me parece una auténtica una auténtica pasada eso por un lado luego los personajes me parecen la hostia o sea es que me parece me parece me parece es súper único este juego es súper único correcto me parece brillante un juego brillante tal cual es cierto que es muy particular jamás lo recomendaría abiertamente pues porque no porque es muy peculiar en general pero a mí me parece una auténtica pasada y después las cinemáticas curradísimas o sea pues eso a nivel anime o sea brutal brutal y bueno la trama es que también es súper turbia y demás o sea a mí me es un juego que me flipo sí a mí el mejor juego que ha hecho Atlus y ya es decir pero claro evidentemente la gente dirá pues persona pues también que es difícil porque Atlus hace cosas muy buenas además una cosa que me moló de este juego tío es que no sé por qué en su momento como que no me había enterado de que este juego iba a salir ¿vale? no estaba al tanto y me acuerdo que me lo pillé sabiendo nada o sea me lo pillé mejor todavía claro sin ni siquiera saber como que la jugabilidad principal era de este rollo lo que pasa es que me gustó las pantallas de cinemática el rollo anime y me lo pillé y tío o sea me explotó la cabeza o sea era como tío que estoy jugando o sea que esto entonces me moló mucho porque no vi creo que no vi ni un tráiler o el tráiler que vi era pues eso más cinemático más tal y como que no me desvelo absolutamente nada a mí me encantaba incluso cuando estabas en la cafetería ahí hablando con los colegas me parece un juego vamos que me apetecía siempre jugar siempre estar ahí leer a ver qué coño le pasa a uno cosa que normalmente me la sudan los personajes en general me importa una mierda pues en este caso sí eso que vincen que la protagonista era un poco lelo en mi opinión pero bueno en fin siguiente ya el tercero Diddy Con Racing que sí que luego está la versión la versión DS pero la versión DS no cuenta o sea eso es un refrito tal cual la versión original Diddy Con Racing de Nintendo 64 para mí clara que lo digo en single player en multijugador no las cosas como son pero para mí claramente en general superior a Mario Kart 64 o sea tal cual o sea no es así con jefes finales que le tienes que ganar le tienes que ganar en carreritas y demás podías jugar con karts con hovercraft y con aeroplanos con los personajes ahí que algunos bueno en realidad te importaban solo pues eso dos o tres y ya está de esto te daban exactamente igual pero vamos a mí me parecía un juegazo que combinaba era bastante único en su día porque combinaba el mundo que había creado Super Mario 64 un hub central con todo eso porque todos los en aquel entonces para que no lo sepa todo era hub central y a partir de ahí aparecían los niveles de todos los juegos en plataformas en general y este lo combinó con las carreras de manera para mí sublime además era un juego divertidísimo o sea divertidísimo con ese toque que tenía Ray en sus juegos super cuidados bueno una cosa era tremendo una banda sondora de la hostia con unos gráficos acojonantes en su día y tal una auténtica una auténtica pasada control perfecto también nada que objetara esta maravilla yo de hecho lo volví a jugar hace poco que lo comenté y joder se me habían olvidado un montón de cosas mira esto de hecho creo que es un enfrentamiento con un boss creo que es el primero que es todo en espiral exactamente y tal me había olvidado de muchas de esas cosas también de que es un juego que lo de ganar las carreras es como secundario o sea porque obviamente tienes que ganar las carreras pero entre que normalmente tienes que superar desafíos encontrar determinados objetos o vencer al jefe y eso o sea es algo soberbio e incluso original a día de hoy pero es que en su día era realmente impresionante y después lo que tú has dicho del control es súper importante porque a mí este tipo de juegos me ganan mucho por ahí y yo por ejemplo el Crash Band el Crash el Crash Team Racing a mí no me entra ese juego que entiendo que a lo mejor porque a mí el control no me llega a convencer o sea no me parece ni muchísimo menos tan preciso como el de Mario Kart o este y este en cambio para tener varios vehículos diferentes que si el agua que si volando tío me parece que a día de hoy se juega como un guante o sea se juega a la perfección ¿sabes? y ya han pasado no sé cuántos años desde que he salido o sea que obra maestra y mi cuarto juego de la lista por cierto que viene te la estoy ahí torpedeando los dos los dos bueno no pasa nada reventéis reventéis total estoy súper orgulloso de eso a ver si este también te lo voy a joder mira GoldenEye 007 ya no ya no ya es imposible que me jodáis ya me están quedando solo las ponzoñas de las ponzoñas pero en fin GoldenEye tío esa es buena GoldenEye evidentemente han salido muchos juegos de 007 pero todos estamos de acuerdo en que no es lo mismo y que Perfect Dark era secuela espiritual pero no era GoldenEye de hecho para mí GoldenEye de los tres mejores juegos de Nintendo 64 con diferencia y razón por la que a lo mejor mira galleta tú crees de PC al menos en mi entorno en aquel entonces fue ya el decir se acabó muchos PC lo dijeron a tomar por culo me compro la Nintendo 64 por este juego porque les encantaba los shooters era un juego muy lo he dicho muchas veces era un género muy de PC y entre unos juegos y otros que en 64 salían shooters muy buenos este ya fue como diciendo hasta aquí me la compro o sea sorprendió mucho también el tema de que era algo muy divertido el tema de no y bueno el multi era increíble yo de hecho es a lo que más horas le metí pero el tema de la detención de disparos no como dependiendo de donde le disparabas en el cuerpo que de hecho hasta tenía una animación del culo que pegaba un salto o sea tenía alguna incluso bastante cómica y eso como que sorprendía mucho yo siempre lo he dicho que comparándolo con shooters de PC de la época a mí lo que me fastidiaba era un poco el control lo que pasa es que por lo visto después vosotros me dijisteis que eso se podía cambiar por lo visto lo he emulado lo he emulado después y he visto que tiene como 8 modos de control y he dicho correcto pero sí que es verdad que bueno que también tiraba mucho de ayuda de apuntado y demás si querías yo jugaba sin autoim ah sí pero eso es porque pero eso es porque es que yo es lo que te digo yo es que lo manejaba tío que eso parecía una nave espacial tío no tenía mucho sentido el puto inútil tío de verdad pero yo era pequeño todo estaba en inglés te venía con el manualito ahí con la traducción tú eras de darle tiki tiki como cookie click el tiki tiki y ya está poquito a poco ahí de esconderme detrás de la bombona que después te la explotaban y te mataban en fin Sergio te jugaste este que sacaron en 360 GoldenEye que lo llamaban que era que era con un villano un agente malo que era un coñazo era un tostonazo correcto además creo que era joder era diferente esa versión de la de Wii ¿verdad? sí salieron como a la vez pero eran diferentes que la de Wii no estaba mal dentro de un orden dentro de un orden y en la de la otra me los acabé los dos y meh joder pues que coraje que valor porque yo no pude pero porque en aquel entonces si lo empezaba y medianamente me gustaba me los acababa pero tampoco le disfruté mucho sinceramente ni fun ni fa pero también es cierto que prácticamente todos los juegos de 007 les jugaba primero porque el personaje me gustaba sin ser un fan de James Bond de la Oster así me gustaba y lo segundo tenía tan buen recuerdo de GoldenEye que en general el resto de los juegos de 007 hasta que hasta no sé cuál no estaba mal como el Nightfire y todo eso estaba más o menos igual o sea yo es que me jugué hasta estos que sacaron en PS1 que no podía moverlos el de los coches un par que sacaron de las películas que eran horribles de controlar no sí sí pues ya te veo los que sacaron en PS2 había unos cuantos que eran bastante buenos sí mira que dice Lazaro pero bueno y el número y el número uno que es un poco agrupeit aunque luego hay más cosas ¿qué pasa? número uno Shadow of the Colossus Ico y The Last Guardian sobre todo Shadow of the Colossus pero no puedo dejar ahí Ico porque Ico también pero eso sí que son juegos que no se pueden hacer secuela tío yo creo tío sobre todo Shadow of the Colossus como termina no sé a mí me parece que Shadow of the Colossus es un juego ultra te lo digo porque te lo digo porque me los he planteado sobre todo este Shadow of the Colossus es el que me he planteado de esos tres que has dicho pero es que no es que no lo termino de ver por eso porque es como yo o sea es que como termina y como cierra y el giraco que tiene no sé no sé bueno a lo mejor es cuestión de inventarse otra mega historia pero pero sí bueno juega Rala en todo caso en especial te digo para mí el más completo el mejor con diferencia el Shadow puede ser sí además es que hay que poner un antecedente es que en aquel entonces no hay nada o sea de hecho para mí es difícilmente catalogable porque no se parece a nada a un mundo en aquel entonces un mundo vacío realmente a no sé bueno de hecho tú ni tan siquiera ibas a por las colas blancas de la lagartija o sea tú ibas a por los juegos y ya está o sea quitando eso no había nada de hecho la gracia de muchos era encontrarles cómo coño salen los putos colosos y tal que solo tenías la guía de la espada del reflejo en algunas zonas porque cuando no había sol no tenías ni ayuda ni nada y luego cargarte a los colosos que era el nivel en sí o sea a mí el planteamiento me pareció en su día algo increíble increíble y ojo teniendo en cuenta la tecnología que si era play 2 pero joder mover esto en su día escenas tan grandes con monstruos tan sumamente enormes y tal era la hostia y de hecho tenía una sensibilidad especial o sea de hecho a mí me daba pena algunos colosos cargármelos porque decías pero pobrecillo el pobre y el giro de que de que parece en apariencia o sea en apariencia es como un juego de acción pero en realidad es un juego de puzzle o sea es de darle un poco el coco de cómo me lo cargo cuál es la mecánica para pues en realidad no había que tener mucha habilidad o sea no era un juego de habilidad sino era más de ingenio tanto para como tú dices de saber qué hacer eso es y a mí eso me fascinó o sea me pareció increíble y además eso que estéticamente que fíjate Bluepoint hizo un remake espectacular pero es que hasta había gente que prefería algunas secciones del clásico porque es que aunque tecnológicamente fuera más primitivo es que era lo que era o sea quiero decir es que esos atardeceres esos tal o sea es que lo tenías grabado en tu retina y era como tío no me lo quiero imaginar de otra manera no quiero verle más pelito al bicho no quiero ver más más frames por segundo es como me lo imagino de esa manera y punto pero sí es una pasada en sí misma o sea inventó para mí en aquel entonces que estamos hablando de Play 2 o sea si inventar un género que además no es un género en sí con todo lo de cómo decirlo es que ahora lo ves más o menos normal lo de agarrarse pero claro es que agarrarte ahí a los bichos enormes y tener que dar los puntos débiles es una mecánica de la hostia o sea con el agarre y tal todo eso me parece eso y la historia que la historia es un poco siempre ahí como de de secundaria de segunda manera para mí la historia me parecía la polla sobre todo lo que le pasa al protagonista esas cosas que no vamos a revelar lógicamente me parecía la polla eso por lo lado luego lo de Ico y de las Guardian otros juegos que son para mí repetibles o sea muy buenos y luego este era número uno pero luego he hecho un pero porque era demasiado evidente y no sabía cómo cojones meterlo fuera de la lista pero porque es tiene que estar número uno los grandes RPGs de Super Nintendo como Terranigma Super Mario 64 Chrono Trigger que luego está Chrono Cross pero en una continuación pero no lo era Illusion of Time o sea había 857.000 juegos únicos de Super Nintendo que quitando alguno como Star Ocean y poco más lógicamente Final Fantasy y tal no tenían secuelas de manera yo creo que bastante chocante y sorprendente sobre todo yo lo de Super Mario RPG es que yo no lo entiendo porque si me dijeran a los otros bueno pero Super Mario RPG que no hagan ni un remake cuando el juego es que si lo pones tal cual sigue siendo buenísimo y yo no lo entiendo sinceramente que hay gente que dice no es el Paper Mario pero es que ya no es lo mismo o sea derivó tantísimo que no tienen absolutamente nada que ver o sea ni el planteamiento técnico ni cómo se juega ni nada de nada ¿de qué se ríe el galleta? ¿qué coño le pasa ahora? que ha dicho Mario 64 al principio y me ha explotado la cabeza digo eso ah vale vale digo lo mismo para ser hijos un RPG vamos a escucharle vamos a ver cómo lo argumenta a ver qué dice vale vale no no se me ha mirado Super Mario RPG Legend of the Seven Stars que es una auténtica maravilla y juego que otro de los juegos que es que claro jugué hasta tal y no me lo he acabado que además es que por eso tengo tantas ganas de que salga pero es que luego hay juegos tío hay juegos auténticas maravillas que están ahí muertos de risa y que se van a quedar ahí desgraciadamente pero bueno hasta aquí a ver galleta tu turno a ver cómo encajas ahí todos los torpedos que hemos lanzado hemos escondido la lista entera me habéis quitado siete creo seis pero bueno en fin sí seis me ha quitado Real cuatro y tú tres pero yo te he quitado menos sí tú me has quitado menos pero lo más importante porque era el número uno en fin bueno el Diddy con Racing el Fez y otro más quitado por ahí también pero en fin el caso voy a empezar con uno que seguramente no conoceréis por supuesto que no confío o sea tengo bastante superado eso es una aventura gráfica de Fictiorama Studios española y se llama Dead Synchronicity es una aventura gráfica de 2015 pues esta aventura me vale o sea quizás no es la aventura gráfica a la que más le pido una secuela o no era una aventura gráfica sobresaliente pero tenía dos cosas muy importantes una que era pleno 2015 y era una época en la que las aventuras gráficas estaban un poco en sequía entonces yo que es mi género favorito la recibí con los brazos abiertos y era como por favor o sea porque aparte de Deponia y algún otro juego de Daedalic como que no estaban tan de moda como vuelven a estar un poquito en los últimos años y por otro lado me gustó mucho o sea es una aventura gráfica súper dura porque la ambientación es apocalíptica y os digo en serio o sea las situaciones de abuso de todo tipo o sea hay momentos muy muy fuertes en este juego que joder me parecieron como originales y singulares porque no se suelen ver en los videojuegos pero es que termina totalmente abierto o sea es un juego que está hecho para tener una secuela está hecho para eso de hecho si buscáis en internet estaba planificada tuvieron problemas luego hicieron algo para móvil pero algo bastante menor y me rompió y me rompió el corazón creo que fue temas de presupuesto que al final se la comieron un poco con patata y ellos asumían como que como que esta le iba a servir para pues lo que recaudaran hacer una secuela ¿no? y no pero de verdad o sea me dio mucha pena porque yo no sabía esto o sea yo no sabía que había problemas con una secuela yo cuando lo terminé era como ostras pues la espero como agua de mayo y al final pues me comí la música pues mira no tiene microtono pero nada es sobre todo ambiental yo no voy a tirar del comodín de la música como hacen mis compañeros en este caso pero de verdad o sea una aventura gráfica muy buena afortunadamente el estudio sí que continúa y de hecho su último juego se llama Do Not Feed The Monkeys y es muy bueno es un juego muy muy bueno que recomiendo muchísimo pero no pudieron tirar adelante con esta saga ¿de qué te ríes? ¿qué pasa? ¿qué pasa? estética asidosas pero qué decir hombre pero si es animación bonita tío o sea esto tampoco es la expresión en sí que es que me hace mucha gracia que te digan por Dios pero en fin estos de encaje de bolillo este juego por ejemplo no estaba en mi selección principal pero bueno el que voy a enseñar ahora tampoco estaba entre los de reserva pero tú también lo has nombrado Sergio porque como has empezado a nombrar aquí juegos venga pues lo he nombrado pero bueno como lo tenía en la reserva lo pongo igual y se acabó y es Banquist ¿vale? muy bien juegazo de Platinum de la Platinum buena además para mí esta ha sido la mejor época de Platinum sin duda del primer Bayonetta también de como has dicho del Metal Gear Revenge Revengeance si es que nunca he sabido cómo se pronuncia bien esa decía Revenge Venganze Revengeance hacía eso el trailer no sé si os acordáis a mí me hacía mucha gracia dentro de esos dos dentro del Revengeance y este aunque es verdad que quizá el segundo como que ahora está un poquito más de moda y de culto siempre me gustó más este porque me pareció totalmente original el tema de todas las balas por ahí volando era una auténtica pasada cómo se comportaba la armadura del protagonista a medida que tú te movías y demás el hecho de que te pudieras fumar el pitiquito ahí en cobertura juegazo juegazo absoluto es verdad que mucha gente no sabía que iba a estar centrado pues como en Bayonetta en partidas cortas en las que prima hacer un buen tiempo y una buena puntuación que no era al final un shooter en tercera persona pues de otro tipo no más narrativo y lineal sino que va un poco está estructurado de esa manera tan japonesa pero a mí me parece una pasada y a día de hoy si lo podéis pillar en PC lo flipáis porque jugar este juego en 4K a 60 frames es increíble o sea totalmente vigente disfrutable y eso te iba a decir totalmente vigente o sea es una auténtica pasada o sea incluso el sistema de coberturas que ya está un poco yo creo muy en desuso y tal es que funciona muy bien o sea y lo bueno que tiene este juego es que estás todo el rato vas de un sitio a otro otro es un baile acaba la misión otro otro hostia aquí tengo que hacer otra cosa diferente tal una mecánica diferente un poco tal y venga y se acaba el nivel hostia ahora viene un pedazo de jefe y tal se acaba el nivel no es deslizarte es que es lo que digo yo me enamoré de la armadura a mí aparte el tema meca me suele gustar mucho aunque esto no son mecas enormes pero esa estética me flipa mucho y jovar es que la armadura del prota es como tío para mí de las armaduras más chulas que se han diseñado la verdad de las más memorables correcto bien paso a mi número 8 que también me sorprende que no lo hayáis nombrado porque no es un juego ni mucho menos perfecto pero sí que me suena yo creo que Lázaro sí que lo ha nombrado en algún programa y le tiene cierto cariño a mí es un juego que me gustó mucho lo voy a pronunciar de la mejor manera que sé que es Asura Prats como las muñecas ¿no? las Prats estas pues algo parecido el tema a mí este juego me encantó tío o sea es verdad que es lo más guiado del mundo es verdad que a lo mejor abusaba un poco de los Quiz Time Heaven aunque a mí me parece de los juegos en los que mejor se ha implementado pero tío la epicidad o sea el sentirte además tenía estructura de anime iba por episodios y tal la epicidad de los combates tío era una auténtica pasada no sé si recordáis que hubo un boss que era más grande que el planeta tierra ¿sabéis? un poco fake también te está viniendo arriba te lo estás vendiendo o sea ojo lo está vendiendo bien a mí me gustó pero es un juego ¿cómo decirlo? que ha envejecido como el culo para empezar puede ser pero precisamente pero precisamente por eso a lo mejor una segunda parte con no tantas limitaciones técnicas hoy día con un poco más de libertad en el combate y profundidad joven a mí es lo que os digo yo por lo menos le guardo un recuerdo bastante guapo a este juego sabiendo y es lo que he empezado diciendo que no es un juego perfecto que en fin que era lo que era pero tío es que a épico era complicado era complicado ganarle y bueno sí el final eso también es cierto pero joven no sé yo le tengo mucho cariño lo tengo aquí detrás y lo jugaría ahora mismo la verdad a ver a mí me entretuvo y tal pero también acuérdate de cómo lo vendieron es que ese es el problema o sea las expectativas el juego que la hostia no se ha visto nunca nada igual y luego le juegas y dices pues está bien pero tampoco es una cosa de loco yo es que como nunca he echado cuenta de los periodistas no, pero yo en este caso también no iba con ninguna expectativa ¿sabes? me lo encontré como el Catherine en ese caso yo este juego me lo encontré un poco por así decirlo y joven que es lo que muchos de mis juegos no es por hacer un disclaimer como Aurea pero algunos de mis juegos pues eso pienso que son fórmulas que no son juegos que me parezcan juegazos pero son juegos que sí que creo que podrían haber evolucionado y haber llegado a un punto en el que sí que pues por lo menos hubiesen labrado un hueco ¿no? pero bueno ese es mi top 8 este lo tenía en la reserva por cierto bueno bien por excusarme el de ahora no lo tenía en la reserva me sorprende que alguien no lo haya bueno tampoco me va a sorprender es verdad que Aurea a lo mejor no es muy de este tipo de juego pero me hubiese pegado quizá que lo nombrara él y es Drive Club Drive Club tuvo mucha polémica cuando salió ¿vale? por dos motivos fundamentales para empezar los servidores fallaron a tiros o sea le pasó un poco como la Street Fighter 5 y después el lanzamiento de este juego fue un desastre total fue un desastre total también en cuanto a cantidad de contenido acabo de recordar es verdad que eso también se le achacó mucho que los fueron solucionando después con un montón de parches gratuitos y demás y con el DLC de las motos que molaba mucho pero es verdad que de inicio tenía esas dos grandes pegas y yo creo que también le pesó mucho la sombra de Gran Turismo porque mucha gente era como vale ha salido este juego pero ya verás cuando salga el Gran Turismo ya verás cuando salga el bueno y aparte de que yo le tengo mucho cariño aparte de que es un juego que no es tan simulador como el Gran Turismo y a mí eso me viene muy bien porque yo no tengo el carnet y soy muy malo en los simuladores de coches quitando el Track Simulator por supuesto por supuesto exactamente y después aparte de eso creo que técnicamente tecnológicamente alcanzó algunos hitos que hoy día no es que estén vigentes sino que me costaría encontrar un juego que lo haga mejor como los efectos de lluvia la lluvia era la hostia este juego te voy a decir o sea es más este juego cuando salió se meaba encima de todo lo que había técnicamente en coches y ya te estoy porque lo que hemos dicho muchas veces en coches es que es que lleva habiendo juego bueno de coches la de Dios es Cristo pero es que lo de este juego era vamos era súper reconocible porque no había nada parecido pero ni que le hiciera sombra y ya cuando lo de los efectos de la lluvia yo creo que no hay mejores efectos de lluvia ahora mismo en un juego sinceramente y es un juego además que es lo que os digo el lanzamiento desastroso eso es inexcusable y de hecho vamos que fue una polémica brutal pero cuando le metieron contenido a saco os digo en serio que quedó un juego pero un juego más que notable y el DLC de las motos que mi hermano es muy flipado de las motos se lo pilló y tal me acuerdo que cuando lo jugué me quedé flipado o sea era brutal y además es lo que os digo estaba muy bien pensado para controlar con mando quizá no es el típico juego que te compres un volante o algo pero estaba muy bien pensado para que el control con mando fuera satisfactorio y después eso que visualmente no tenía rival en ese momento entonces me dio pena que aparte bueno por la situación en la que después se fue además el creador que tuvo problemas de salud y problemas familiares y demás me supo mal me parece un poco injusto que por lo menos pues no no hubiese podido tener una segunda parte aunque bueno también es eso que es que con Gran Turismo chocaba en muchos aspectos puede ser muy bien siguiente sexto sexto aquí voy a traer uno de mis clásicos que sé que que sé que la gente va a seguir sin entenderlo pero yo disculpadme pero tengo mi propio criterio y lo voy a seguir reivindicando y mi puesto número 6 es obviamente para mi querido Buscaminas ¿vale? estoy viendo a Lázaro echarse las manos a la cara menos mal que no lo estoy viendo la muela ya no le duele solo os quiero decir una cosa pero que es esta puta mierda tío de verdad segunda parte de Buscaminas segunda parte y además tiene todo sentido y como siempre tengo mi coherencia mi propia coherencia a ver el Wii Sports de PC necesita segunda parte exactamente no es solo el Wii Sports aquí quiero resaltar que es el Tetris de PC o sea lo elevo un poco a ese nivel ¿cuál era mi argumento para decir que es un juego que ha envejecido muy bien? es que sus mecánicas son inquebrantables son incuestionables o sea es un juego que tiene dos mecánicas pero funcionan perfectamente creo que es el momento y lo digo totalmente en serio para que Xbox Game Studio pare la rotativa agarre este juego y haga una segunda parte porque muchos me dirán bueno pero ahí el Buscaminas 2 lo puedes encontrar hecho en Flash y no sé qué historia no 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 yo digo hace algo de verdad tío hacer un Buscaminas Battle Royale o hacer un First Person Buscaminas no lo sé eso que se lo invente el Tito Phil pero si yo fuera Equipo Game Studio o si alguno de vosotros que nos estáis escuchando tenéis conocimiento de programación tío hace un puto Buscaminas en condiciones que lo petáis 100% seguro o sea no tengo ninguna duda entonces eso me parece un juego que sí se merece una segunda parte y eso con mayúsculas no un juego Flash raro que haga cualquier persona sino un juego con entidad ah no claro quizás para el Game Pass coño quizás para el Game Pass no lo sé pero lo consigo yo lo sigo reivindicando en fin madre mía tío puesto número puesto número 6 Buscaminas 2 con nuevas mecánicas vete a saber cuáles y el mismo tú imagínate un cooperativo o sea un competitivo en el que cada uno tiene un turno y claro o sea primero vas tú después voy yo y entonces el primero que la pinga es la bomba eso el Fortnite se lo come con patatas en dos días vale paso al siguiente puesto número 5 también me ha sorprendido mucho que no lo nombráis yo le tengo mucho cariño a lo mejor ahora me decís que era una mierda no sé qué a mí me encantó en su momento como vivo en mi mundo como vivo en mi mundo del Buscaminas 3D exactamente el Sleeping Dogs tío mira sí muy bueno el Sleeping Dogs en su momento vale o sea yo como lo veía era como un rollo GTA aunque obviamente no tiene la ambición de un GTA ni todas las actividades secundarias y todas esas historias pero a mí lo que me convenció de este juego frente al otro por decirlo de alguna manera es que su combate era la caña era súper súper la acción de este juego frente a que el gran el gran defaulto siempre ha sido un poco su peguita los disparos súper dirigidos y el cuerpo a cuerpo torticero entonces a mí este juego me moló mucho yo en esa época no jugaba los yakuzas porque venían en inglés sin traducir y entonces pues no quizás si hubiese tenido un background ahí de yakuzas y tal pues no me habría sorprendido tanto pero fue mi primer contacto un poco con este rollete del crimen más asiático más rollo así de mafias y tal y a mí me encantó y me parece coño que Square Enix pues podría haber aprovechado y haberla convertido en saga porque de hecho la recepción yo creo que fue positiva en general sí, sí este es un juego real es andaloso le estuvieron dando vueltas a una secuela pero se empantanaron quisieron hacer un MMO y un juego online y por fin no salió adelante lo típico que se enredaron y además ya era ya cuando había empezado la etapa de Square Enix con sus secciones europeas occidentales que ya sabemos cómo mal metía y torpedeaba muchos desarrollos y no no se pudo hacer la culpa es Square Enix como siempre aparte yo creo que también hubo problemas con el cómo se llamaban los que lo hicieron que era un nombre compuesto de tres palabras que era yo creo que hubo también problemas y tal o sea para la hora de crear secuela porque era un desarrollo muy caro no terminaron de pillar luego pues eso o sea que no les salía cuenta pero a mí me parecía el juego este es buenísimo yo no lo hubiera metido en el top 10 pero lo hubiera mencionado o sea este juego es muy bueno o sea sinceramente de los mejores de mundo abierto más entretenidos que he jugado no te irá el mejor ni mucho menos pero es muy divertido muchas gracias Sergio gracias por ese punto bien bien al final fíjate el puesto número 5 estoy un poco subsanando y ahora y bueno y es que ahora voy imparable o sea ya es el puesto número 4 y voy ascendiendo a la cima así arriba otro que me quedo un poco flipado que no hayáis mencionado lo mismo estoy en martillo flip and dango alguno de estos cállate cállate hijo hay cosas que te he dejado a puesto y lo meterá este en los simpson hit and run esto es un esto que veis no es el juego original porque solo he visto vídeos en 240p vale pero los simpson hit and run tío me parece un juego que era alucinante que es un juego super querido y es un juego que si sacaran algo pues eso ya lo ha hecho south park siendo una propiedad intelectual mucho menos popular que esta si hicieran un juego joder replicando un poco lo que ofrecía este pero a día de hoy yo creo que lo ultra mega petaría si a ver yo no he metido estos juegos porque como son los simpson y son demasiado reconocibles y tal y cual prefiero por aquello de como speed aunque entiendo que este juego es único pero este juego era divertidísimo ese mejor juego de los simpson que se ha hecho a años luz de resto porque también excepto que los juegos de los simpson eran un poco escoria en general este juego era muy bueno y después Bruno está jugando ahora el de móvil ese loco que lleva no sé cuántos años y que de ahí sacaran pasta supongo no sé cómo lo monetizan pero jovar esto era algo super divertido y hoy día poder tener una sprint feel en 3D moverte con los protagonistas yo creo que en fin lo compraría cualquiera pese a todas las cosas sidosas que están poniendo por el chat y que veo por el reojo pero eso este juego a mí me parece super tal lo tenía también tenéis que tener en cuenta eso que 6 juegos de los que tenía quiero decir que estos son muchas reservas no pero hay mucho joder porque he echado group 8 que si no hubiera sacado 30 y más que me he dejado por ahí tipo Black Corps que ni tan siquiera creo que lo haya mencionado y cosas así mira ahora ahora me iba el Didicom pero se me lo has quitado también pero he metido en su lugar otro que hemos mencionado en algún momento en el programa y que en general creo que también nos mola un poco a todos y que es Split Second ostia pero este es super rebuscado muy bueno este es que es super rebuscado este de hecho me preguntaron hace poco por él y dije pues a lo mejor el juego de velocidad que no ha jugado nadie es que este juego no le conoce prácticamente nadie y es una pasada este juego yo recuerdo estar en la presentación y decir joder macho esto es de lo mejor que hay en coches pero con diferencia efectivamente sí porque además obviamente bebía del Burnout Paradise pero era un rollo mucho más pues eso peliculero peli de acción en la que hay explosiones en las que el edificio tal los andamios se caen y a mí me pareció increíble en su momento creo que después de manera no acertada como ya hemos comentado alguna vez Rick Racer quiso tomar su testigo y con el outbound y se comió un mojocete y además salió una punta basura pero asquerosa fue algo raro pero yo a este también pues eso le tengo muchísimo muchísimo cariño yo lo jugué en 360 y no sé si está en PC porque me molaría si está en PC pues que jugar a esto a una buena resolución y demás hoy día tiene que ser una pasada pero es otro de esos juegos con tu ordenador nuevo que no has metido la cuña yo ya no digo nada pero bueno es que es eso a lo mejor no juego triple A y tal pero mantener el juego de los patos el juego de las galletas el streaming abierto al mismo tiempo el Vampire por ahí coleteando en pausa esas cosas hacen falta una buena tarjeta para manejarlos bien llegamos al top 2 que me lo has me lo acabas de hace un momento me lo acabas de sí Grim sí hombre es que será muy evidente si no lo metes tú te encantan las aventuras gráficas yo creo que es la si no la más conocida para la gente que no está muy metido de las más conocidas quería meter una aventura no iba a ser de Synchronicity porque esa estaba en mi reserva y para mí la 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 mi favorita en el caso del que se pudiera aportar una secuela es Grim Fandango este fue el último juego de Team Safer para LucasArts y fue la primera aventura gráfica en 3D del estudio lo cual generó mucha controversia porque de repente en vez de ser un point and click pues ya tenías que manejar al personaje en un entorno 3D y eso para los muy puristas de las aventuras gráficas pues no no cuadró demasiado es gracioso porque su anterior juego el anterior juego de Team Safer es Full Trotter y la crítica de ese juego era que era demasiado fácil entonces yo creo que por eso también el tío como se desquitó con este porque es una aventura complicadilla no es la más complicada que hay ni mucho menos pero dentro de las de Lucas de esa época era tenía algunos puzzles que ojito que eran bastante me parecía imposible este de los pocos juegos porque yo jugué o sea yo me fui al PC solo durante una época muy breve de mi vida y tal que fue por Blade Runner o sea para jugar a la aventura gráfica que era lo que era pero a mí me gustaba y tal y luego me puse el siguiente fue el Green Fandango que me encantaba pero era imposible o sea es que era imposible o sea yo estaba superado por esto o sea yo no tenía no sé dónde coño me quedé y dije que le den por culo pero es que no sé no sé avanzar ya yo este juego me lo pasé yo la quitando dos veces que he mirado guía para aventuras gráficas me las paso siempre sin guía también es cierto que los juego normalmente con mi mujer y dos cabezas pensando van a otra velocidad o sea eso es una locura la diferencia que hay entre estar tú solo a tener otra persona y lo que no piensa uno lo piensa el otro y demás pero esta me parece en tu caso piensa todo todo tu mujer o sea es un día en la venta no te sí la verdad es que es la repeda el de Witness me lo platineo la mitad de ella pero el caso es que además vamos supongo que todos lo conocéis pero el mundo de este juego es super mega original además o sea tú eres tú trabajas en una empresa que lo que hace es como una empresa de turismo que lo que hace a los muertos en el mundo de los muertos pues le tas billetes para el cielo o dependiendo del destino dependiendo de la vida que hayan tenido que en realidad era la pasta con la que al final morías tu clase social pues ibas hacia un lado ibas hacia otro pero todo al final se enturbia porque el protagonista que es Manny Calavera pues descubre que pues eso que al final ese reparto de quien va al cielo quien va al infierno que tal no es justo y está pues más manipulado y más hay una mafia ahí detrás brutal súper original súper original de verdad el doblaje además espectacular el doblaje castellano es maravilloso y el actor que lo hace que es el mismo de mafia se sale yo me meaba con lo de cuidado palomas es gloria fuerte total si eso eran los miembros de esta resistencia de todo esto si es que me lo sé de verdad o sea además creo que me lo volví a pasar con el remaster que por cierto eso si alguno no lo ha jugado no tiene que irse al abandonware sino que bueno hicieron un remaster que además está bastante apañado ya no solo visualmente sino en cuanto a controles y demás y lo recomiendo muchísimo y para terminar que os veo ya que os veo ya afectado te he jodido el número uno tienes que estar ahí haciendo apañate este era mi número dos o sea tampoco no he cogido una de las reservas y lo he puesto en el número uno ya pero te he jodido con Fez ahí con Fez que bueno sí claro es que es de mis indies favoritos tío o sea si tuviera que coger cinco seguro que estaría que estaría Fez pero este juego sí que sí este juego vamos por sentadísimo que no lo conocéis o sea me juego la cabeza ahora mismo este juego se llama de hecho no he encontrado trailer en YouTube voy a poner el trailer de Steam porque ni siquiera tiene trailer en YouTube yo por lo menos no he sido capaz de encontrar eso lo ha programado tu vecino el del tercero supongo dos o tres tías dos o tres programadoras lo han hecho ya veréis que el juego está muy original se llama How do you do it ¿vale? ni puta idea lógicamente y el juego va básicamente de esa niña que su madre se va es un free to play por cierto lo podéis bajar ahora mismo si os tiene la atención aunque no tenga pinta aunque tenga pinta de que ha tenido muchas es que ahora viene lo bueno la madre se va de casa y tú eres esta niña de 11 años y entonces tú coges dos muñecos y empiezas a hacer como que como que follan porque el tema va de sexualidad el juego y entonces pues la niña según las posturas que tú vas poniendo con los monigotes pues la niña tiene diferentes conclusiones y dice ay esto es lo que hacen en el coche del Titanic o no sé mira ahí de hecho lo dice o no sé qué o sea como que va teniendo diferentes reflexiones en cuanto a lo que es la sexualidad y de hecho al final del juego te hace el juego una especie de cuestionario de pues las cosas que tú has interpretado y has aprendido y has atesorado después del juego ¿no? a mí yo me quedé con ganas de más sinceramente porque además un juego muy corto dura no sé si media horita o una hora esto es una puta basura pero una puta basura pero pero o sea te lo digo verdad esto es lamentable o sea te lo digo en serio es patético o sea te lo digo una cosa ya se te ha ido a la pelota y número uno que no os lo digo en serio mira este tiene muy positivas 84% de positivas en este hijo si aquí ese es el barómetro ese es el barómetro de verdad del gaming real os lo digo en serio está muy bien el juego y joe la sexualidad es un mundo súper amplio que da para secuelas para hacer un camasutro interactivo para tratar temas de los más variopintos ¿no? entonces su programadora principal se llama se llama Nina el tema variopinto es que estoy con mi gatito porque oye tengo cosas mejor que hacer y tanto pero ha dicho variopinto ¿no? es un tío de muñecos de posturas sexuales con muñecos es que es lamentable tú vas como toqueteando y vas poniendo por delante por detrás porque la chavala se le ha despertado el gusanillo tiene 11 años y tiene un poco el picorcillo tiene un poco de la curiosidad claro de cómo será esto cómo se hace por eso se llama así el juego cómo lo haces pues eso ¿no? y en fin es free to play bajadlo ahora mismo tío y si no os gusta me lo decís el próximo día media horita en media horita os hacéis quizá no el platino pero yo creo que en media horita os lo completáis menuda puta basura tío o sea es impresionante o sea la pedazo de mierda no tengo palabras era mi número 2 era mi número 2 Buscaminas esta año luz de no sé qué no sé ni cómo se llama el juego ni me interesa lógicamente vamos a ser patético esto ya lo pego por ahí porque sé que hay gente que lo está preguntando y tal lo pego en el chat es más creo que es uno de Twitch o sea para buscarlo para que nos cierran el garito lo está preguntando la policía no el juego súper respetuoso lo han hecho mujeres tío ahí no hay nadie le puede poner un pero y de hecho la Nina Freeman esta después ha hecho otras cosillas interesantes si la buscáis por ahí por YouTube el Doki Doki tío el Doki Doki ya ves eso me ha pasado tío joder en fin el Doki Doki con esta con esta auténtica vergüenza nos despedimos ¿qué te ha parecido real? me estoy descojonando con el chat joder joder macho en fin pues oye muy bien te has quedado gusto galletas número uno es auténtica mierda muy bien pues nada tenía fez tío tenía fez este era el número dos es que madre mía te he feza esto pone algo un poco decoroso tiene el número uno pero bueno en fin que hasta aquí el programa hay que avisar programa número 99 hay que avisar del programa 100 que va a haber como dicen los jóvenes que es una me lo dijo una amiga hace poco se vienen cositas como que pues como que vamos a vamos a calentar la historia primero con un concurso estándar en Twitter que empezará yo creo que mañana se pondrá en marcha lo activamos y ya está y luego ojo cuidado día 30 y tiene que ser lo siento por el primito en fin por Jaime primito 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 lo siento por el primito pero tiene que ser el día 30 sí o sí a esos de las 5 y media un programa especial con invitados lógicamente habituales no vamos a decir quiénes pero bueno con invitados y muy interesante ojo lo más importante vamos a regalar 40 juegos tal cual de qué manera ni 20 ni 30 40 40 40 juegos 40 juegazos ni el Ibai ni el Ibai ni el Ibai regala 40 de golpe aquí se nos está yendo un poco la mano pero en fin déjalo no vayase que ahora le dé y regale 400.000 que no serán posibilidades y váyase así y dice venga 400.000 no pero 40 coño 40 juegos de todos los ya te digo hay de todo todos los formatos está el how you do it este que nombro yo bueno este es free to play es free to play te iba a decir pues por un nobrete lo compro ahora mismo y le paso la licencia a cualquier enfermo mola ya sé que nadie se va a fiar de mí pero yo he visto la selección y es una selección muy buena y hay muy buenos juegos y aunque usted diciendo con esta sonrisilla en la cara de verdad que lo digo en serio correcto entonces pues eso y como pues ya lo veréis pero vamos de manera interactiva o sea no va a ser no es sorteo no es sorteo no es sorteo es pues eso con Cursate así que así que nada ya iremos informando a través de Twitter y esas cosas y luego ya daremos las normas en el próximo programa que insisto día 30 5 y media supongo que estará Lázaro pero al ritmo que lleva vete tú a saber lo mismo se han muerto ya tío vete tú a saber si dice que sí pero luego no y ya estaría sorpresitas sorpresitas varias y de qué vamos a hablar pues de lo mejor del año lógicamente así que así que nada pues nada un placer eh menos el final pero por lo demás más o menos más o menos bien nada está bien en serio está bien hombre sí no por ti en fin Aureal un placer lo mismo digo sí chiquilín que lamentable en fin gracias en mi línea y gracias a Lazarín que si no me había olvidado de ti quiere ahí su que sí ahí está malito ay quiere su cariño del público tienes tu medallita ahora pues nada chao la semana que viene ya sabéis viernes 30 40 jueguecitos y ya está buena semana chao hasta luego chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.